Vale, venga, pues empezamos. Bien, ok. La Blitzkrieg o Guerra Relámpago es una doctrina militar en la que un ataque por sorpresa con una rápida y abrumadora concentración de fuerzas, consistente en formaciones de blindados e infantería motorizada o mecanizada, junto con apoyo aéreo cercano, tiene la intención de romper las líneas de defensa del oponente, desequilibrar al enemigo y dificultar su respuesta a un frente continuamente cambiante y derrotarlo en una batalla decisiva de aniquilación o Berningschutzlatt. Esta doctrina, utilizada exitosamente por Alemania en la primera mitad de la Segunda Guerra Mundial, se caracterizó por una serie de batallas cortas y decisivas que dejaba fuera de combate al enemigo antes de que pudiera movilizarse por completo. Por supuesto, los aliados también pusieron en práctica esta doctrina con un poder aéreo aún mayor y las innumerables divisiones de tanques soviéticos. Por supuesto, los aliados también pusieron en práctica esta doctrina con un poder aéreo aún mayor y las innumerables divisiones de tanques soviéticos. Para 1944, el ejército rojo destruyó al ejército centro de los alemanes en la operación Bagration usando estas tácticas de armas combinadas, mientras en Normandía se hacían penetraciones blindadas embolsando, como en Falés, otras unidades alemanas. La Blitzkrieg se había vuelto en contra de Alemania. En 1945 se producía la caída del Tercer Reich. Comienza jugando con los abuelos. Hola a todos y bienvenidos a la Yayo Cueva. Os saludan Alejandro Torío, Eduardo Molins. Hola a todos. Y nuestros dos invitados de hoy. Desde Barcelona, por un lado, Artur Zanon, responsable de Do It Games. Buenas tardes. Y por el otro lado, el diseñador de juegos, Víctor Catalá. Hola. Vaya programón que vamos a tener Eduardo aquí, porque de nuevo volvemos a lo que es lo nuestro, a lo que es nuestra audiencia querida, a nuestra base, ¿no? Y que es los Grochneres. ¿Cómo se llama? El Grassroot, ¿no? Nuestro programa. Sí, sí, sí. Esto lo hemos hablado tú y yo muchas veces, ¿no? O sea, el Partido Republicano o el Partido Demócrata tiene que saber claramente cuáles son sus bases y cuáles son su gente. Su público. Nosotros podemos hablar de trenecitos, de Teslas y de cosas, pero nuestro público es... Y no tienes más que mirar los resultados de descargas de unos programas y de otros. Correcto. Y entonces aquí repetimos, repetimos y nos vamos y hemos traído, pues, pues, fíjate, a Víctor Canala. Que, Víctor, yo te conocí en Zaragoza porque estabas presentando el Downfall of Empires, ¿no? La gente lo sepa. Sí, ahora unos tres años o cuatro, no sé. Dos, dos, en las jornadas de batalladores. ¿Solo dos? ¿Hace? Bueno, sí, 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 sí. Bueno, espérate. Fue en septiembre del 19, dos y pico, sí. Lo que pasa que es que, claro, el tema este de los encierros, confinamientos y demás, de verdad que nos ha trastocado a todos las fechas. Y ya no sabemos en qué año vivimos, si en el 20, en el 21 o qué. Pero, sí, sí, eso fue ahí. Y ahí, efectivamente, es donde conocimos a Víctor, que presentaba su juego. Y pasó una cosa curiosa, ¿no? Porque yo creo que no le conocías ni te sonaba de nada, ¿no, Eduardo? No. No le conocías. Vale, pero a lo que quiero decir yo, y yo no estaba por allí con vosotros, con Carlos Heiter y contigo, pero no sé si le echasteis una partida o Víctor os hizo una pequeña descripción y vosotros que tenéis, bueno, Fatillo, dijisteis... Pues fue una historia que la voy a contar con permiso, Víctor, porque es que además fue graciosa. Y, pues estaba él, ¿no? Él les estaba enseñando su juego y yo estaba ahí de Miranda, ¿no? Y dije, joe, este juego tiene una pinta, pero buenísima. O sea, tiene una pinta que me encanta. Me encanta el tema. Me encanta la Primera Guerra Mundial. Llevo buscando, de verdad, toda la vida, y tengo ahí en la estantería tres o cuatro juegos de esos de Primera Guerra Mundial que dices, no, este fue otro intento de juego simplificado de la Primera Guerra Mundial, que no funcionó. Juego simplificado de la Primera Guerra Mundial, que no funcionó. Y yo estaba mirando ese juego y decía, este juego es una Primera Guerra Mundial simplificada y me huele que funciona y que funciona bien y que tiene todo lo que tiene que tener. Ah, y tiene también a los turcos. Ah, y tiene también tecnologías. Ah, y tiene... Pero veías que iba la cosa fluida y estaba ya hecho. Y además, como Víctor lo tenía, había hecho unos... Pues yo imagino que eran unos prototipos, pero ya prácticamente iguales que los que luego se imprimieron. Yo me acerqué por él y le dije, hola y tal, pues encantado, me presenté, se presentó. Y le dijo, oye, ¿podemos comprar este juego? Y a Víctor evidentemente lo cogimos fuera de juego, pero tremendamente fuera de juego. O sea, se quedó como, de verdad, sin saber qué decir. Dijo, bueno, sí, es que esto solamente tengo... Pues eso, tenías tres, creo, ¿no? Sí, tres. Era el juego, el juego de Dawn of the Empire, pero en pequeñito, casi edición viaje, ¿no? Sí, y le dije, bueno, pues no sé, pues eso, ¿cuánto cuesta? Pues no tengo ni idea. Le dijo, no tengo ni idea. Al final, pues creo, pues nada, nos cobraste, pues eso. Yo creo que lo que te costó hacerlo, vamos, y poco más, ¿no? Pero me encantó porque decía, joder, este hombre, joder, es que es muy tímido y evidentemente no ha venido a vender. O sea, ha venido a enseñar su juego, pero me hizo mucha gracia. Y Carlos y yo, pues nos compramos el juego a medias, porque encima yo iba ahí sin pasta y dije, Carlos, déjame... Venga, lo compramos a medias. Y, bueno, pues fenomenal, Víctor, firmánoslo y tal. O sea, que, señores, tengo lo que próximamente será una auténtica joya de coleccionista que es. Uno de los tres primeros prototipos firmado por el autor en tamaño reducido y, vamos, vamos, empiecen a hacer sus pujas. Por eso... Víctor, me vas a hacer rico. Es exacto como explicas y, además, solo mía tres y yo no tengo ninguno ya, ¿eh? Como los que haces tú y alguien más de Zaragoza, no sé. Luego, el diseño gráfico, correcto, el diseño gráfico ya era el actual, era el definitivo ya. Por eso, querida audiencia, recordar que ir a las jornadas siempre es muy recomendable. Es muy interesante por este tipo de cosas. Correcto. Y, bueno, pues, bueno, una vez, me acuerdo que estábamos en el club jugándolo, nos entró una duda y decíamos, joder, pues es que esto, claro, esto no va a estar en la BGG, en las dudas y tal. Y yo lo que le dije es, bueno, pues, ¿sabes qué te digo? Vamos a llamar a Víctor. Vamos a llamar al diseñador, joder, que ese es el que lo sabrá. Y cogimos el teléfono, creo que tenía el teléfono de Víctor que me lo había dejado, y nada, le llamamos, y el tío es súper amable, nos resolvió la duda, y, joder, pues se agradece un montón, Víctor. Así que, ¿cómo no íbamos a hacer un programa del siguiente juego que cuando nos, a ver, Artur hace unos par de meses contactó con nosotros y nos dijo, oye, ¿os gustaría que habláramos de los nuevos juegos que van a salir, los de Víctor Catalá y tal? Y, joder, pues, por supuesto que sí. Y dice, no, el Downfall of Third Reich, yo, coño, ¿y eso qué es? Pues basado en el otro, pues vamos a hablar de esto. Así que, bueno, pues Artur, digamos, nos ha traído por aquí, de lo cual me alegro un montón, y el otro día estuvimos, además, jugando al juego con Víctor y con Juan Luis, y viendo y testeándolo, ¿no? Y saboreándolo, saboreándolo. Así que, la verdad es que me alegro un montón de hacer este programa, porque, porque, chicos... Es una evolución, ¿no? Es una evolución, claro. Eso es, efectivamente. Entonces, pues, ahora es cuando debería decir, y entonces, Eduardo, pon tu mejor voz, pero antes de eso, lo que vamos a hacer es justo, pues, vamos a dejar de hablar nosotros y vamos a hacer esa encuesta lúdica que es como calentamos motores, ¿no? La encuesta lúdica, el objetivo es que nuestra audiencia os conozca a vosotros. Os lanzaré tres preguntas y os iré pidiendo, dando vuestro nombre, Víctor, Artur, y lo vais contestando, ¿no? Entonces, esta primera... La primera pregunta es el momento Epifanía. El momento Epifanía es ese momento en que os acercasteis a los Juegos de Mesa. ¿Cómo entraron los Juegos de Mesa en vuestras vidas? Entonces, Víctor, cuéntanos. Momento Epifanía para ti. Bueno, claro. Es que entraba muy pronto porque yo jugaba, cuando yo tenía unos siete años, los sábados por la noche, con mis padres y mi hermana mayor, al parchís. Y para mí era un gran momento y jugaba por el parchís los cuatro. Y esta fue mi entrada en los Juegos de Mesa. Sí. ¡Qué bonito! Y es breve lo que dices, pero para mí tiene un recuerdo. Porque yo, para mí, los momentos más alegres de mi infancia eran los sábados por la tarde, jugar al Monopoly o ese juego en que estábamos toda la familia. En tu caso, el parchís. Oye, y dime una cosa. ¿Jugabais apostando dinerito o al parchís normal? Nosotros teníamos, yo tenía 7 o 8 años. Yo creo que el Monopoly aún no existía. Se llamaba el Palé, que era un precursor del Monopoly. Y el Monopoly fue quizá mi siguiente juego también. Y ya con padres y también con amigos. Muy bien. ¿Y el salto al Wargame? Porque yo estoy seguro que en esa época no había Eurogames. O sea, ¿tu salto cómo fue? ¿Cómo fue tu viaje allí a los Ex-Encounters? Bueno, yo vivía, claro, yo soy de Tortosa y en Tortosa no había clubes de World Games y cosas así. O sea, no demasiado, no suficientemente grande para tener clubes de ese tipo, ¿no? Y entonces, pero ya me interesaba y me compré yo solo el Russian Campaign. Ahí está. Y lo jugaba yo solo con, yo de alemán y de ruso, de las dos cosas. Claro, claro. Pero tú fíjate, porque voy a seguir tirándote de la lengua, ¿eh? O sea, el Russian Campaign. Me compré el Russian Campaign. Paren los motores y analicemos ese momento. ¿Cómo que me compré? ¿Dónde lo compraste? ¿En el Corte Inglés? ¿Sección de Marroquinería? Correcto, correcto. En el Corte Inglés, en la planta baja, en Diagonal, Barcelona. Fui allá. Yo creo que me habían comentado algún amigo, algo de juegos así de... Uno se llama El Zorro del Desierto, también estaba, me parece. Yo fui allá y había cuatro o cinco juegos de Apollon Hill y vi este que me interesaba, Segunda Romantía, el primer que me he interesado mucho y me lo compré. Me lo compré allá en el Corte Inglés, ¿eh? Ahí está. Cuatro mil pelas que te debieron soplar los ahorros de... ¿Tanto? No sé, no me acuerdo. Sí, eran cadetes, ¿eh? No te podías comprar uno todos los meses, ¿eh? ¿Con qué edad te pilló, Víctor? No, estoy a la mayor. Yo creo que tendría dieciocho años con esto ya. Bueno, dieciocho añitos y te acercas por allí porque alguien te ha comentado, sí, hay juegos de estos ahí curiosos. Qué chulo. Y bueno, Artur, Artur, momento epifanía para ti. ¿Cómo llegaste a los juegos de mesa? Pues mira, bastante parecido a Víctor. Yo de pequeño, mis padres se juntaban con otro matrimonio y jugaban al Monopoly. Yo debería tener ocho años y me asomaba y veía ahí traficando con dinero, ¿no? Y digo, ostras, a poco que pueda quiero aprender a eso. Eso fue mi momento. Luego ya aprendí, etcétera, ¿no? Pero dando ya el salto como conecta a Víctor, muy parecido a Víctor. Yo compré en el corte inglés de Plaza Cataluña. Él es de la zona alta, yo soy de la zona del pueblo. Yo compré, primero compré un juego que se llamaba Business Strategy de Avalon Hill. No sé si lo conocéis. A mí me encanta. Es un juego económico. Y luego ya el salto lo di con el Cerraich. El Cerraich fue el primer juego chulo, así, wargame que juegue. Ole, ole, ole. Eso sí que es un bautizo. Eres de los míos. Pero tú, eso sí que es un bautizo. El Cerraich y ya está. Pero ¿quién lo trajo a casa, el Cerraich? Yo, yo, yo. Yo lo traje a casa y el problema era buscar con delincante, ¿no? Porque mi padre era más, por ejemplo, con el Business Strategy, jugué mucho con él. Sí. Pero para el Cerraich ya tuve que buscar compañeros de facultad, nos reuníamos los fines de semana, teníamos una casa a las afueras, íbamos, hacíamos tres turnos y volvíamos, ¿no? Y ya está. A la semana que viene, tres turnos más. Y era algo así, sí, Cerraich. Muy buenos recuerdos. También, también me compré al mismo tiempo el asalto aéreo a Creta. No sé si. Que venía con un bonus que era asalto aéreo a Malta. El de Malta. El de Malta y el de Creta, que era una caja. Y era también de Avalon Gil. Ese también fue de los primeros que llegaron a casa, sí. Y que no sé tú, pero yo jugué mucho más al de Malta que al de Creta. Pues yo juego de Creta. Tenía el problema de que eran paracaidistas y venían giradas las fichas. Entonces, creo que había pila miento. De seis o siete fichas tenéis que ir a pila por pila a ver qué hay aquí, ¿no? Levantar la fichita. Era un poco rollo. Bueno, no tenía pinzas en aquel entonces. Y sí, sí, el Creta. El Malta también. Era un bonus. Era un bonus, sí, sí. Sí, sí, sí. Maravilloso. Bueno, oye, y Víctor, ¿y ese juego que está cercano a tu corazón? ¿Cuál dirías que...? Puedes decir uno, dos o más. Pero para ti, si alguien te hace esa pregunta, ¿qué dirías que es? Por no decir un juego diez, que muchas veces nadie dice... Sí, recientemente juegos que he jugado bastante. Claro, yo he estado jugando mucho playtesting de mis propios juegos porque llevo muchos años diseñando juegos. Antes de los Downfall, el Bleach War, que también estuve jugando diez años y desarrollándolo, ¿no? Entonces, en medio de estos juegos, el que jugaba bastante para distraerme era el Aníbal. Ah, muy bien. El Aníbal de Segunda Guerra Púnica. Que, por cierto, hice algunos cambios de reglas para que fuera más histórico. Y creo que funcionó un poquito mejor que en estos cambios. Y este jugaba bastante y me gusta. Es un juego que me gusta mucho. Y también me gustaba, curiosamente, el Path of Glory, de primera guerra mundial. Que tú hablabas, Eduardo, que tenías algunos que no te gustaban mucho. Bueno, yo creo que era un muy buen juego, o es muy buen juego. Pero yo quise hacer uno distinto al Path of Glory, ¿no? Al Path of Glory, por ejemplo. Entiendo. Pues sí, el Aníbal es un juegazo. Un juegazo. Pero vamos. Ahí no puedo estar más de acuerdo. Y también es importante que creo que, y lo tiene que saber la audiencia, que tú eres del club Alfa Ares, ¿no? Correcto. Club, pues... Con mucha solera. Con mucha solera, efectivamente. ¿Vas mucho por ahí? Muchísimo. Oye, yo creo que voy un par de veces por semana. Y bueno, yo soy muy friki, como la gente de allá. Y somos un kilómetro socios. Sí. Y sí, sí. Voy mucho. Voy un par de días a la semana. Fin de semana, sobre todo. No, no, no. Estupendo. Ya te digo. Y pues ahí está. Entonces yo tengo en la cabeza el héroe, el club Alfa Ares y el dragón son... Ah, no. Y hay uno más, ¿no? Y MS. Eso es. Eso es. Esos son los que tengo yo en la cabeza de solera. Fíjate. Pues muy bien. Oye, Artur, cuéntame, para ti, tu juego así, cercano al corazón. El Catán. Yo citaría tres. El primero, sin duda, Pass of Glory. Es mi juego preferido. Coño. No cuento los de Do It porque sería un poco grotesco, ¿no? Sin quitar los nuestros, sería Pass of Glory. Y luego citaría al Twilight Struggle y al Kylos. Sería el triunvirato para mí. ¡Tú eres de los míos! ¡Tú sí! ¡Tú sí! De los de Alex. Equipo Team Alex. El Team Alex, efectivamente. O sea, Kylos es una maravilla. Eso es un reloj de juego. Es un reloj. Es un reloj. Es un reloj. Hombre, y el Twilight Struggle. Y el Twilight Struggle es otro reloj. Es que son dos relojes de juego. Buah, el Twilight Struggle. ¡Uf! Fíjate que el Twilight y el Pass of Glory para mí tienen similitudes. Similitudes en cuanto a tensión, ¿no? Que estás sufriendo toda la partida, sobre todo con las cartas. Dices, hostia, me tiro esta y me hundo, ¿no? O para mí son parecidos, ¿eh? En cuanto a, no a mecánica, lógicamente, pero sí a la tensión que ofrecen. Y me encantan, ¿eh? O sea, no pariría de jugar esos tres. Sin orden, ¿eh? Vale, entonces veo que tienes una característica aquí que es la tensión en el juego. O a ti, lo de estar tensionado, sí. Y a mí también me sucede lo mismo, ¿eh? Estar allí con tensión me mola. Sí. A veces hablo con Eduardo y me dice, le pregunto, ¿y, tío, Eduardo, por qué no te metes en algún torneo o algo? Y dice, no. Torneos, no. No me importa estar tensionado en una partida, pero la tensión de un torneo es una cosa diferente. Y lo entiendo, pero... No, no me gusta... O sea, insisto, los juegos son para pasarlo bien y yo en las competiciones, pues a veces lo paso mal, con lo cual... Es una cosa diferente. Claro, es otra cosa. Hay gente muy competitiva y tal, a mí no me va. Bueno, ¿alguna pregunta más para estos señores? No, no, yo creo que así está bien y yo creo que ya puedo darte el grito de guerra, ¿no? Y darte paso. Entonces, ahora es donde digo, Eduardo, por favor, pon tu mejor voz y dinos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de Downfall of the Third Reich. Pero antes, 20 segundos de publicidad. Pues estupendo. Downfall of the Third Reich. Que me lo tengo aquí apuntado con un post-it delante, porque como digo, Downfall of Empires la voy a cagar. Estoy con Downfall of the Third Reich, tío. ¿Puedo hacer un pequeño disclaimer previo a empezar el programa? Vamos a ver. Este programa casi lo podía clasificar, y seguro que Artur y Víctor están de acuerdo conmigo, como una extensión del programa 24 de territorio Grognart, donde estuvieron hablando del Downfall of Empires largo y tendido. Así que yo os recomiendo que os escuchéis también el podcast de Territorio Grognart, donde Víctor y Artur hablan de este juego, pero vamos, largo y tendido. Además, es muy interesante ver eso. A lo mejor hay alguna cosa que en este programa, evidentemente, repetiremos, pero dado que ya se han pegado la paliza de dos horas o tres, hablando del sistema y tal, de una manera muy prolija además, pues chicos, os recomiendo que escuchéis ese programa, porque vamos a hablar de un juego que hereda muchas mecánicas de ese Downfall of Empires, que es el Downfall of the Third Reich. Y dicho esto, pues, Franjo, ahí te van unos cuantos oyentes, macho, y al contrario, o sea, después de escuchar el de Franjo, vais a querer escuchar este porque de verdad que merece la pena. A mí cuando me... De hecho, no me lo dijo Víctor, me lo dijo Artur, ¿no? Que no, no, pues es que es un juego basado en el sistema y tal, y digo, no puede ser. O sea, algo que me encanta, no puede ser, además de verdad que era súper escéptico Víctor, no puede ser que hayan hecho con el... Basado en ese sistema, algo de la Segunda Rondial, o sea, es que no puede ser. Y sí, 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 y ahora nos lo va a contar Víctor. Entonces, si quieres, Alejandro, le doy paso a Víctor, porque la idea... Nos hemos basado mucho en unos... ¿Cómo se llama esto? Unas notas de diseño que nos pasó Víctor, y me gusta esa descripción que hace siempre Víctor, de que este juego lo que nació es con las ganas de que fuera un juego rapidito de Segunda Guerra Mundial y que abarcara prácticamente todo, ¿no? ¿Este juego qué representa, Víctor? Mira, de hecho, ya lo explicaba en otro podcast, la idea del Downfall of Empires, que hice antes que este, era hacer un juego multiplayer, pero de una sentada, de una tarde, sencillo y de simulación histórica, que es lo que nos gusta a los amigos de Alpha, ¿no? Entonces, bueno, pensé en que podía ser un multiplayer, de una sentada, pero claro, tiene que ser un juego siempre lo más importante, que sea apasionante, que te divierta. Y para esto estoy un poco de acuerdo con lo que decíais, Arturo y Alejandro, ha de tener un poco de tensión el juego, ¿no? Y pues, creo que hay un poco de tensión y que básicamente se consigue con la dificultad de toma de decisiones, ¿no? Bueno, salió... Entonces yo pensé en Primera Guerra Mundial porque vi que era un juego que podía ser de cuatro jugadores y ser un juego relativamente sencillo de hacer, ¿no? Relativamente. Vale. Ahora, cuando tuve el Dawn of Empires, empezamos a pensar si esto era posible pasarlo a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De Primera a Segunda Guerra Mundial. Como tú dices, Eduardo, sí que vi que podía tener problemas, es decir, que podía ser difícil hacerlo porque implicaba añadir todo el tema que has dicho tú en la morceña histórica de la Blitzkrieg y tal, que esto fuera parte de un juego operacional un poco difícil de introducir en un juego tan estratégico, tan de gran escala y de una sentada, ¿no? Y también otro problema era, bueno, que la Primera Guerra Mundial es más un juego de frentes fijos, relativamente fijos, y este es un juego mucho de una gran expansión del eje, del Terrain, y después de un colapso, ¿no? Bueno, empecé a pensar si era posible y entonces, bueno, la primera dificultad que tenía que vencer era introducir los ejércitos de carros y que se comportaran como ejércitos de carros, ¿no? Y entonces aquí apareció, si quieres lo explicaré después, un poco la... Bueno, es decir, tuve que luchar mucho con esto, es decir, tuve que dedicarle muchas horas, no soy ningún genio, todo se basa en ser un tío obsesivo porque te gusta mucho una cosa y dedicarle muchas horas. Y cuando dedicas muchas horas y mucho tiempo a una cosa que te gusta mucho, al final, pues, acaba saliendo más o menos, ¿no? Y entonces, sí, fue difícil, pero al final más o menos creo que lo conseguimos, ¿no? Buenísimo. Efectivamente. Y entonces, aquí lo que tienes es lo de los carros, que es lo que hablaremos más adelante. Y luego, yo tengo aquí listado en la escaleta, que es la forma, la mejor forma de entender el programa, porque tenemos que entender que explicar las reglas de un juego a través, yo siempre lo hemos defendido, a través de las ondas es súper difícil. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es, en la escaleta ha indicado una serie de preguntas, de bullet points, de puntos, y lo que voy a hacer es lanzarte esos puntos y decir, y danos ahora un entendimiento de ese tema en particular. Entonces, el primero que tengo aquí y yo he apuntado es el de acciones y operaciones. Que es, que por cierto, hago un KitKat aquí para todo el mundo. También de regalo tenéis como apoyo el Twitch, o está en YouTube, con, no Eduardo, estás con el mute puesto. Yo podía ya hablar. Sí. Tenéis en YouTube un vídeo de dos horas y medio con Víctor, Franjo y más gente. Y Agustín Barrio. Y Agustín Barrio. Fíjate que, explicando y viendo cómo se juega el juego. Sí. Que es el apoyo perfecto, es el combo perfecto para este programa. Estuvimos jugando mientras Víctor nos lo explicaba, con lo cual en nuestro blog pondremos enlace al vídeo para que lo para que lo tengáis también. Así que, una cosa, antes de entrar en el tema de acciones y operaciones, a ver, el juego, Víctor, la unidad de combate es el ejército. Aquí, digamos, son ejércitos. O sea, que es un súper estratégico, vaya. Bueno, a ver, sí, es el ejército con dos pasos completo o reducido para cuando ir a baja. Claro, un juego de una tarde, si no lo haces a nivel de ejército de Segunda Guerra Mundial es imposible, ¿no? Incluso así no es fácil, ¿no? Sí, pero no, no, no sé qué decías del ejército. No, era por, por, por poner a la gente en el tamaño del... Exacto, es que has dicho otra cosa, un súper estratégico, bueno, súper estratégico, también, esto es importante, es un juego operacional, de grandes operaciones, es decir, un juego estratégico puro sería de qué tipo de... dónde enfoco más mi fuerza, en qué frentes, qué tipo de producción hago, qué tipo... Unas decisiones de tipo estratégico se podría jugar casi sin mapa un juego de Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, esto no, esto es un juego de mapa, zonas donde hay operaciones de ejércitos y donde hay que jugar muy bien la parte operacional y donde más los ejércitos se comportan históricamente como se comportaban sobre todo los deslindados, es decir, que hacen penetraciones y pueden hacer embolsar a ejércitos enemigos. Esto, este juego funciona después de luchar mucho, funciona bastante bien, en ese sentido pues es un juego también de grandes operaciones, pero siempre nivel ejército, no bajo nunca el nivel de cuerpo de ejército. Genial, porque además es que, bueno, esto evidentemente no se verá en el podcast, pero bueno, para los que están ahora viéndolo, pues esto es un pantallazo, digamos, estoy poniendo un pantallazo donde se ve todo el mapa de Europa y donde en cada zona puede haber hasta tres ejércitos. Exacto. Con lo cual, bueno, oye, pues es tres ejércitos por país, ¿no? Sí. O sea, tres de cada bando. Porque aquí este es un juego en el que se lucha, luego veremos, se lucha en la propia área. Zola, sí. Sí. Pero bueno, efectivamente, todo el motor que estaba diciendo Alejandro es el de acciones y operaciones, que me acuerdo que en la partida estuvimos pues un rato asimilando lo que eran acciones y lo que eran operaciones. ¿Podrías hacer una descripción aproximada y, bueno, te iba a decir rápida, pero una descripción aproximada de lo que son acciones y operaciones? Sí, a ver, y tampoco es exacto como dices, es acciones y gastar todo lo acumulado. Básicamente, lo acumulado es suministro para hacer operaciones. Entonces, el juego, que esto sí que es una similitud con el Downfall of Empires, tiene determinado número de acciones por cada bando. Por ejemplo, el eje, Alemania, tiene durante la Guerra Limitada, año 41, tres acciones por turno y a partir de la guerra total cuatro acciones por turno. Pero claro, las acciones, algunas son de acumular cosas. Por ejemplo, la acción de suministro acumula suministro que después sirve para hacer operaciones. Hay acciones de misiones que acumulan misiones aéreas o navales y después una acción de carros que acumula carros. Entonces, hay otras acciones las de refuerzos normal y en el caso del aliado es el Lendless y por último la de desarrollo que es cuando se desarrollan las tecnologías. Hay seis tipos de acciones. Vale, pues entonces en cada turno lo que se hace es las acciones que tiene cada jugador que el alemán en este caso tiene tres y puede gastar todo lo que tiene acumulado. ¿Qué puede acumular? Misiones aéreas o navales, carros y suministro. Las misiones aéreas o navales se utilizan pues bueno básicamente para combates o para poner submarinos. Los carros se utilizan para transformar ejércitos de infantería en carros y lo otro que se hace las operaciones lo más importante que es el suministro se utiliza para mover ejércitos. Normalmente cada ejército cuesta una unidad de suministro para mover. Aquí era importante en el mundo mundial que se pudiera hacer esta acumulación porque hay grandes operaciones que requieren tener mucha cosa acumulada. Por una parte de la estrategia del juego. Si yo quiero hacer un barba rosa tengo que acumular mucho suministro para poder mover todos los objetos de golpe en un solo turno y otros turnos prácticamente no muevo nada. Entonces aquí realmente funciona esta variedad. Entonces yo cada turno ¿qué hago? Hago acciones y puedo gastar lo acumulado. ¿Lo acumulado qué es? Básicamente suministro también tanques aviones y submarinos. ¿En qué orden se hace? Que esto es una cosa que costaba un poco entender. ¿Hay secuencia del juego? Bueno, no. Cada jugador en su turno puede hacer esto en cualquier orden. Yo puedo hacer una acción de por ejemplo de desarrollo o de suministro y acumulo suministro hago operaciones después hago misiones aéreas después sigo haciendo más operaciones y al final hago los refuerzos. Se puede hacer en cualquier orden. Esto que parece que cuesta un poco de entender cuando se ve el ejemplo 1 que pongo en las reglas se ve directamente. Hay un ejemplo hay 8 o 9 puntitos que se ve lo que hago y uno entiende es ir al concepto de qué quiere decir esto. Sí, una cosa porque Artur, Víctor si nos dais permiso podemos colgar las reglas en nuestro blog para el que quiera verlas. No sé si pero bueno eso luego lo hablamos. En cualquier caso lo que es muy lo veréis en el vídeo nuestro si queréis pero al final la regla es muy sencilla es decir efectivamente como dice Víctor todo va en el orden que tú quieras es decir primero acumulo como acumulo ahora me lo gasto si veo que de repente necesito más digo bueno pues vuelvo a hacer una acción de coger más suministro para seguir gastando pero claro me voy quedando sin esas acciones y al final bueno pues se me ha ido fatal y necesito reforzar porque si no me va a devolver la pelota y refuerzo pero esto lo que le da sobre todo es muchísimas posibilidades es decir puedes ir por mil sitios diferentes las posibilidades son vamos infinitas digamos las estrategias son muy variadas las que puedes hacer sí aquí un ejemplo es el por ejemplo el juego empieza en el turno en el año 40 invierno del 40 y el segundo turno es primaria del 40 que es cuando históricamente se hizo la campaña de Francia entonces yo que he jugado ya con mis amigos 150 partidas más o menos pues entonces los dos primeros turnos aún discutimos alguna posibilidad alguna posibilidad nueva de combinación de acciones y operaciones que puedes hacer para hacer una campaña de Francia más exitosa bueno es decir es un poco como el ajedrez tienes multitud de salidas pues aquí pasa un poco lo parecido y casi es una cosa que te permite estudiar que salidas es la mejor y bueno es la parte también de la gracia del juego eso es buenísimo como novato como novato diré que la partida en la que estuvimos jugando con Víctor digamos enseñándonos yo jugaba con el alemán y estaba contra Agustí y de eso que en cuanto te has jugado dos turnos ya te das cuenta de contras es verdad las cosas se pueden hacer de muchísimas maneras diferentes o sea me da la impresión de que debe ser un juego de estos que se dice de easy to learn difficult to master que tiene muchas posibilidades pero que enseguida las pillas enseguida las pillas y que te deja pensando porque eso es lo que nos está diciendo Víctor que luego estás diciendo y si hubiese yo ordenado las cosas de esta manera y las acciones las hubiese gastado de otra manera de hecho lo que me decía Víctor es no bueno puedes ir a intentar rodear a pelearte con los ingleses en Dunkerque o puedes tirar hacia París y dije venga va voy a ir a Dunkerque y luego claro luego como no fui a París me pudieron hacer un contraataque que hicieron que se me retrasara la cosa toda una temporada y luego lo pensaba y decía sí claro coño si es que la primera idea es la buena es que tenía que haber ido a París claro pero te hicieron el lío porque te decían que había que patear culos ingleses y ya está y tú como miura vuelves culo inglés y entras ahí efectivamente efectivamente esto es una de las dificultades y las cosas que tienen gracia en los juegos claro es importante que el juego la opción histórica sea una de las mejores opciones porque si fuera una opción mala siempre la histórica el juego nunca iría por esta línea histórica entonces ha de ser una opción posible y buena pero puede haber otras que sean tan buenas como esta en este caso ir a atacar ingleses parecía buena idea y lo puede ser a veces tienes suerte porque machacas mucho el inglés y ganas mucha ventaja de eliminar un segundo frente durante mucho tiempo pero por otra parte tiene este riesgo de que si das más opción de contraataque y tienes más bajas tú y más contraataque a los aliados a los franceses eso es y es lo que te pasó efectivamente pero a ver no creo que haya que jugar 150 partidas para controlarlo pero yo estoy convencido de que en dos partidas vamos tienes en la cabeza 28 posibilidades diferentes de hacer en las salidas y como conquistar Rusia y como como hacer un montón de cosas vamos pero puedes mejorar no es decir cuando lleves 100 partidas seguro que juegas mejor que cuando llevas 30 sí sí claro permite una mejora muy a largo plazo y luego lo proyectas eso es lo que te digo que es fácil de aprender ay perdón Alejandro que no te oí no digo que lo proyectas en el techo ¿no? y lo sí cambito de dama tío efectivamente efectivamente pero bueno que este yo a los que nos están escuchando lo dicho este sistema de acciones y gastárselo acumulado en operaciones me parece una genialidad Víctor o sea me parece que funciona de maravilla te da todo el saborcete de eso segunda guerra mundial estratégico la economía el prepararse el hacer una campaña el al final supongo que verte agotado por el enemigo o sea me ha encantado el sistema y bueno las has dicho muy rápidamente pero efectivamente lo que puedes hacer es acumular suministros acumular tanques reforzar lo de las operaciones aéreas que luego hablaremos de ellas las operaciones navales que luego hablaremos de ellas y creo que alguna más bueno y las tecnológicas claro las tecnológicas que son muy importantes bueno pues Alejandro si te parece antes de hablar del siguiente punto del del juego que es yo creo importante por lo que nos decía Víctor vamos a hacer una pequeñísima morcilla histórica me parece la introducción la introducción perfecta pero antes dame un segundo me apunto el minutaje y vamos a hacer una cosa es que cada vez que hablas hay mucha estática se oye como y no sé no sé lo que es entonces vamos a aprovechar vamos a hacer un pequeño descansito aquí vamos a aprovechar y vamos a hacer dos cosas la capucha sácala vuelve a ponerla pues no sé si tiene algo de estática o lo que sea y y luego vamos a hacer el viejo truco del informático que es el orden que tiene lo apagas lo vuelves a encender ¿sabes? y ya está ¿cómo se llama? amplificador ¿no? y ya está vamos a intentarlo a ver si eso funciona el Behringer venga me quedo me quedo en silencio un momento vale a ver qué tal nos va ah mira gracias Juancar gracias por el aviso si a lo mejor soy yo ¿sabes? a ver ¿ahora? venga vamos a intentarlo ¿así? ¿así se me oye? ahora no hay estática ninguna ninguna bueno vete a saber vete a saber lo que es bueno pues entonces retomamos y diremos y estábamos diciendo y es el momento ahora pues de la morcilla histórica bueno no lo digo aquí y si bueno vuelvo a repetir eso luego pero ahora le metes la música la misma música que nos metía al principio vale entonces diré algo así como muy bien Eduardo me parece estupendo lo de la morcilla histórica pero antes le metemos otra vez la musiquita del principio que queda muy guapa que es molona es molona venga venga pues vamos a hablar de la guerra relámpago o blitzkrieg porque como dijimos en la intro la blitzkrieg es una doctrina militar por la que se pretende romper las líneas de defensa del enemigo con el uso de medios móviles acorazados y apoyo aéreo lo primero es que el término curiosamente lo pusieron de moda los ingleses y el propio Hitler afirmaba que era una palabra absolutamente estúpida a lo mejor por eso a lo mejor por eso los ingleses siguieron ahí usándola y tal ah que le molesta aquí al del bigote pues ala que se bueno pero viendo que los reporteros occidentales lo utilizaban como muestra de lo buenos y lo terribles que habían sido los avances alemanes y tal pues los alemanes dijeron así pues lo empezamos a usar con fines propagandísticos con lo cual pero vamos que cuando dijeron lo del iceberg se lo había inventado un reportero inglés y y los alemanes dijeron suena fatal así que bueno y en que consiste esta doctrina bueno pues básicamente en utilizar la potencia de ataque en una zona para romperla y avanzar por ese hueco llegando a posiciones y objetivos por detrás de las tropas enemigas esto genera embolsamientos y la desorganización del enemigo pero si ponemos un poco de lupa en esto de la guerra relámpago pues tiene una serie de características que me he ido ahí apuntando que me han me han gustado ¿no? una es el lo que llaman el punto focal o shwagpunt y es que todas las unidades del ejército del se supone del atacante del blitzkriegador deben conocer a los objetivos y centrarse en ellos de forma que todos los oficiales saben qué es más importante y por qué o sea todo el mundo está avisado de a por qué vamos esto evidentemente requiere una buena formación de los oficiales y confianza de los mandos o de los subordinados es decir lo que siempre hablamos esto de la delegación y esas cosas ¿no? en lugar de recibir una orden explícita un comandante es informado de la intención de su superior y del papel que su unidad debe desempeñar en esa batalla digamos el método de ejecución queda entonces a discreción del comandante subordinado tú tienes que tomar la colina el cómo lo hagas ya es cosa tuya pero tienes que tomar la colina y él ya sabe que lo importante es tomar la colina bueno evidentemente con esto se conseguía que la carga de personal se redujera en los estratos altos y que se reparta entre los niveles de mando con conocimiento de la situación ya sabes arriba se conoce lo que se conoce y el que está mojándose los pies de barro pues sabe mejor cómo está la situación o sea que la delegación y el fomento de la iniciativa ayudaron a la ejecución y las decisiones importantes se podían tomar rápidamente y comunicarse verbalmente o con breves órdenes escritas nada de hacer informes de siete páginas para explicar por qué no hemos tomado la colina o por qué sí con lo cual bueno pues es una manera importante de hacer las cosas tener claro el foco a por qué vamos estamos todos de acuerdo sí 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 pues a por ello la penetración una vez que rompes empiezas a bombear unidades detrás de las líneas enemigas o sea eso se ve claro tú tienes tu línea de frente rompes por un lado con tus tanques tus aviones todo y empiezas a bombear unidades que hacen y se te cuelan y te empiezan a tomar pues eso zonas de detrás del enemigo entonces en la segunda guerra mundial las fuerzas panzer alemanas utilizaran la movilidad motorizada para paralizar la capacidad de reacción del adversario las fuerzas móviles las de movimiento rápido tomaban la iniciativa explotaban los puntos débiles y actuaban antes de que las fuerzas contrarias pudieran responder y esto que genera embolsamiento de tropas enemigas eso es otro punto que viene a continuación que es pues relacionado con esto limpieza es decir estas bolsas de tropas deben ser eliminadas al quedar rodeada sin suministro y sin lía de mando en muchos casos pues en una tarea bueno relativamente sencilla en la operación barbarosa estos embolsamientos generaron tres millones y medio de soldados prisioneros rusos o sea cuando hablamos de embolsamientos esos son bolsas tío tres millones y medio de soldados y los rusos como eran así decían pues tengo más acojonante y el último punto el apoyo aéreo ese apoyo aéreo táctico o el close ¿cómo se llama? el close support ¿no? aéreo pues era importante para hacer la rotura al frente es decir todo esto de tanques más movilidad más aviones más penetración es lo que genera ¿no? la blitzkrieg y una vez que sabemos más o menos qué es la blitzkrieg pues ¿cómo se da la vuelta a esto? ¿cómo te defiendes de la blitzkrieg? porque claro si esto hubiera sido una táctica invencible pues los estaríamos ahora hablando en alemán en vez de en inglés y una serie de cosas más ¿no? bueno pues de diversas maneras primero el terreno o sea la blitzkrieg funciona en terrenos abiertos sin obstáculos naturales con carreteras con ferrocarriles las montañas los bosques el barro esto te frena la rasputitsa esto te jode claro claro efectivamente la superioridad aérea pierde la superioridad aérea y pierdes gran parte de tu apoyo de la blitzkrieg es decir si ganas esa superioridad en el aire si alguien te la gana el enemigo te quedas sin el apoyo táctico incluso los aviones enemigos te van a a fundir los tanques porque además son blancos fáciles ¿no? y para los que juegan a SL ya sabes que desde arriba el blindaje es una castaña así que claro bueno el ejemplo de la campaña el ejemplo es la campaña occidental del 44 al 45 o sea en las Ardenas o sea la superioridad aliada era tan grande que en las Ardenas los alemanes tuvieron que esperar al mal tiempo para empezar su ataque estamos hablando de diciembre en las Ardenas o sea que no es como no es venidor o sea hace un frío que te cagas y en cuanto los aviones aliados no podían salir dijeron vale ahora es cuando podemos atacar luego también vinieron las contratácticas ¿no? claro cuando te cogen tres millones y medio de prisioneros seguro que hay algún oficial proactivo ruso que dice esto seguro que hay manera de evitarlo y entonces bueno pues lo que hicieron los soviéticos por ejemplo es la defensa en profundidad es decir tener unas reservas móviles en caso de una penetración enémica como por ejemplo pasó en Kursk en Kursk se pudieron defender de esa manera sí vale te rompen sí vale te pegan sí vale pero ya no te embolsan tanto ya tienes unas reservas atrás que puedes movilizar para empezar a defenderte y luego el tema de logística claro todo esto ¿qué es lo que necesita? pues mucha gasolina mucha munición y unas líneas de abastecimiento que cada vez son más largas que es lo que pasó en Rusia y todo esto pues te puede llegar a detener la ofensiva es decir no te llega más combustible pues no se mueven más los tanques eso es evidente por otra parte bueno en este el ejemplo más claro es Rusia y todos los juegos rusos ya sabéis que siempre tienes el problema de avanzo más rápido de lo que avanzan mis suministros sí entonces bueno y por otra parte si se dedica el enemigo a bombardear tus fábricas de munición tus depósitos de combustible etcétera etcétera pues acabas se acaba deteniendo esa blitzkrieg y de esta es la manera en la que bueno pues se detuvo la blitzkrieg alemana y empezó la blitzkrieg de los aliados claro de los soviéticos y de los aliados y esto bueno pues esto serán unas pinceladas sobre qué es la blitzkrieg a modo de mini morcilla histórica y y Víctor explícanos por qué es tan importante la blitzkrieg en este juego qué es qué significa la blitzkrieg en este juego bueno pues la idea es que si esto quería ser un juego de segunda guerra mundial y de simulación histórica pues tenía que tener todo lo que se ha explicado claro en un juego de una tarde de cuatro horas de nivel de ejército parecía complicado pero era un poco el reto entonces sí todo lo que has dicho está en el juego entonces cómo está vamos a ver está con que los objetos de carros son los que tienen la capacidad de penetrar las líneas enemigas es decir hay una regla de movimiento táctico en el juego muy importante que tú no puedes pasar de una zona donde hay enemigos a una zona que no esté controlada por ti o que haya otros enemigos entonces la única excepción son los carros esto que hace que los carros podrán penetrar y podrán causar este este caos en el enemigo atacar la segunda fila matar a gente en la segunda fila y además embolsar ejércitos que estaban en la primera fila de defensa claro esto aquí se consigue porque el efecto de Blitzkrieg al principio de la guerra era muy espectacular lo tenían los alemanes muy desarrollado y los aliados y los soviéticos pues nada desarrollado esto aquí se consigue con un desarrollo hemos dicho que hay una de las acciones del juego son los desarrollos que tú vas obteniendo pues el alemán ya empieza con el desarrollo de Blitzkrieg que ya lo tiene hecho y además el Blitzkrieg el alemán tiene la aviación también que también ayuda a la Blitzkrieg y el aliado tiene la aviación pero no tiene Blitzkrieg el ruso no tiene ningún desarrollo inicial además el ruso tardará en poder desarrollar la Blitzkrieg hasta el 42 no la podrá desarrollar esto hace que el alemán durante los primeros años tiene una gran ventaja operacional ¿dónde se utiliza? se utiliza en Francia para rendir Francia es necesario hacer una penetración para cumplir con las condiciones de rendición de Francia aún así no es seguro que le rinden un turno como fue el histórico porque puede haber un contraataque francés que puede desbaratar las cosas con lo cual hay que estudiar muy bien cómo hacer el ataque ¿no? en Rusia aún funciona mucho más en Rusia se produce como la campaña de Rusia dura cuatro años de mediados del 41 hasta el final de la guerra claro y hay un terreno muy amplio aquí pues la Blitzkrieg tiene una importancia mucha importancia sobre todo en el 41 al principio cuando tú hablabas de los tres millones y medio de prisioneros es cuando se ve más claro el tema de la Blitzkrieg aquí también pasa lo mismo en el juego los primeros turnos de Barbarosa puedes embolsar muchos ejércitos enemigos esto me parecía un reto que me parecía difícil de conseguir pero se consiguió tú penetras con carros y entonces rodeas enemigos entonces lo que hemos dicho la Blitzkrieg exige tener el desarrollo tener ejércitos de carros que son los que penetran la aviación ayuda mucho a esta penetración pero es que además el desarrollo de Blitzkrieg tiene otra función muy importante que es el tema del suministro esto quiere decir que tú cuando penetras aunque no controles las zonas ni la que estás ni la por la que has penetrado el hecho de tener la Blitzkrieg hace que tengas suministro es decir ejércitos amigos te dan suministro te crean una línea de suministro es un poco lo que explicabas de que todos los oficiales todo el mundo sabía muy bien lo que tenía que hacer cuando tú tienes todo muy bien estudiado como sabes dónde estás y cómo estás y quién te puede ayudar entonces tienes condiciones de estar en suministro y seguir activo entonces el Blitzkrieg la tecnología Blitzkrieg te permite una penetrar con carros dos que tus propios ejércitos te den línea de suministro a los ejércitos que han penetrado esto es muy importante entonces al contrario cuando tú no tienes la Blitzkrieg el efecto es al contrario en suministro si tú estás rodeado por enemigos aunque controles todas las zonas por las que estás el hecho de estar rodeado por enemigos provoca que estás embolsado y acabas digamos siendo destruido en este caso destruido o prisionero es decir las fichas desaparecen si en tu turno has sido incapaz de recuperar el suministro esto también crea muy bien lo que explicaba la Blitzkrieg que el el caos que genera verte rodeado por enemigos y saber muy bien dónde estás entonces cuando tú no tienes esta capacidad de guerra de Blitzkrieg este simple estar rodeado por enemigos aunque controles todas las zonas te corta el suministro ¿qué pasa cuando los dos bandos tienen la Blitzkrieg? los dos pueden penetrar obviamente los dos tienen esta capacidad de crear línea de suministro con sus ejércitos pero ahora ya resulta que el que como los dos tienen Blitzkrieg no queda rodeado si tienes línea de suministro con tu ejército que cuando no la tienes no la tienes queda rodeado y esto provoca que ya hay una selección de igualdad pueden seguir habiendo bolsas pero bolsas es más difícil ya rodearte de manera que te eliminen y esto hay un caso muy claro que es el caso de Stalingrado bueno en Stalingrado yo pensaba que esto no podía suceder en el juego porque me era una cosa un poco compleja que es que los alemanes quedan rodeados en Stalingrado pero siguen activos y siguen con capacidad de pelea pero sin capacidad de romper el cerco pues esto en el juego sorprendentemente yo cuando ya más de 100 partidas hace hace unos meses pues resulta que yo fui embolsado en Stalingrado claro yo teóricamente pensaba que era muy que claro yo al diseñador del juego tal esto no me podía pasar porque ya lo ves venir no me pasara a mí esto pues bueno el desarrollador el que me ayuda al desarrollo del juego el principal desarrollador que es muy buen jugador pues me hizo un Stalingrado es decir claro el tío se metió alrededor mío metió alrededor mío yo controlaba las zonas pero por la regla de movimiento operacional que yo no me puedo salir a zonas donde hay enemigos yo estaba activo para seguir luchando en Stalingrado pero no podía salir de allá y el intentar el intentar abrir la línea romper el cerco es lo que no podías no podía romper el cerco es decir los que estaban dentro de Stalingrado claro no podían mover estratégicamente porque no controlaban Stalingrado el hecho de que no había destruido todos los que Stalingrado la zona seguía siendo soviética y yo estaba allá pero al no ser controlada por mí no podía hacer estratégico el táctico no lo podía hacer por la regla de movimiento táctico muy importante que he dicho de este juego que es que tú si estás en una zona que estás con enemigos no puedes ir a zonas no controladas o con enemigos cualquiera de las dos cosas ni a las no controladas ni con enemigos como alrededor mío yo controlaba las zonas pero había enemigos en todas las zonas yo no podía salir de allá y al no salir de allá el ruso fue metiendo más ejemplos y al final tuve que atacar en Stalingrado hasta que al final lo último que quedó pues tuvo que rendirse allá salió un Stalingrado perfecto en este juego sí pues voy a a insistir en una cosa que de este juego me gusta muchísimo y en el que tú también incides mucho Víctor y es que es un juego que tiene seis páginas de reglas puede ser seis y medio o sea no tiene de reglas no tiene pero nada bueno nada a ver tiene mucho lo que lo que pasa es que exactamente sí son cinco páginas de reglas no sé con mucho dibujito y tal las reglas eso sí toda regla que haya es importante sí no puedes hacer una lectura en diagonal porque toda regla es importante pero no dejan de ser cuatro reglas y con eso te montas una guerra mundial y esto es en mi opinión una de las virtudes que tiene este juego bueno esto que decía yo soy un poco obsesivo en el plan analítico me gusta resumirlo todo analizarlo mucho y ver de simplificarlo hacer un puzzle conseguir que el puzzle encaje todo y a veces para colocar una pieza me puedo tirar días pensando cómo encajarlas sin tener que hacer reglas especiales entonces mi obsesión fue hacer reglas muy sencillas muy cortas sí que es verdad que son un poquito densas lo que dices tú te las has de leer bien pero son seis páginas de reglas no son reglas complicadas no son reglas complicadas por eso digo que denso tampoco lo vi denso el manual que me pasasteis me parece que está estupendamente hecho yo lo que estáis diciendo es que cada palabra está puesta muy a propósito esto cuando digo denso quiero decir esto tú no puedes leer en diagonal te lo has de leer todo eso es entonces sí que es verdad que los ejemplos ayudan también bastante yo los quise poner aparte porque la primera lectura sí que podría ir bien tener el ejemplo al lado pero después cuando tienes ya las reglas entendidas es mejor tener todas las reglas y los ejemplos aparte para encontrar más rápida la regla entonces yo lo hice de esta manera los ejemplos yo recomiendo que el que entre en el juego si no entiende muy bien la regla se lea la regla el ejemplo que lo deja todo más claro entonces en cuanto reglas complejas o no que decías tú hay tres reglas básicamente que son un poquito las que uno ha de estudiar mejor las que cuestan más pero que tampoco son muy difíciles lo que hemos dicho una es el tema de la secuencia de juego que es libre y entender que puedes hacer acciones y operaciones es un tema importante una segunda que es qué hace la tecnología Blitzkrieg lo que hemos hablado penetrar y además el tema del suministro y la tercera cosa es cómo son las operaciones sobre todo el movimiento táctico aprendí estas tres cosas que son tan sencillas todo lo demás es regla muy directa regla de ABC digamos y estas tres vale la pena para su momento estudiarlas el primer momento como todos los juegos cuando entras pues puede parecer un poco complejo te puedes quedar un poco aturdido pero bueno lo que hemos dicho son seis páginas de reglas y en unas cuantas horas en un par de partidas lo dominas todo lo dominas las reglas Sí Artur Sí me gustaría añadir algo que para mí es importante y es que al revés que al contrario que muchos juegos Wargames las excepciones son muy contadas o sea hay excepciones porque entiendo que el juego ha de haber esa excepción que es decir cuando entra en guerra a Italia cuando cuando cobras un suministro de más o de menos pero no es aquello de decir excepción uno excepción dos excepción tres o sea no no es de ese tipo de juegos y todo y tener pocas excepciones sí que recrea muy bien porque tampoco te puedes salir mucho de la guerra no sé si me explico corrígeme Víctor o sea hay juegos que puedes hacer un what if muy salvaje o sea yo que sé el ruso invadiendo España por ejemplo pero los juegos de Víctor Catalá no pueden pasar estas barbaridades y eso no lo consigue con pocas excepciones desde mi punto de vista igual alguien dice ostras hay muchísimas yo encuentro que para lo que es un juego de esta índole hay comparado con los viejos de Ballon Hill el Third Reich por ejemplo ostras que ahí era en tal año pasa esto y esto y esto y luego entra el rumano si pasa esto y aquí no aquí sí que hay lógicamente porque hay que ver pero sí que es un número muy reducido sí a ver claro son seis páginas y son seis páginas que no hay tantas excepciones entonces obligatoriamente los juegos de simulación histórica a diferencia de un Eurogame como tú quieres simular la historia te obliga a hacer unas reglas especiales para para reflejar todo lo que pasó las condiciones políticas las condiciones económicas entonces aquí más que excepciones algunas cosas son reglas de restricciones políticas al movimiento de cómo se rinden los países cuando entran en guerra los países no lo consideraría ni siquiera excepciones esto lo consideraría reglas también las simplifico al máximo pero son para simular la historia en un Eurogame tú puedes hacerlo reglas más abstractas y en dos páginas puedes tener un gran Eurogame en un juego en un Eurogame es mucho más difícil si quieres que sea una buena simulación histórica en cuanto que las partidas pueden ser distintas o bueno pueden ser muy distintas pero siempre o a tips posibles por ejemplo un alemán que fracasa o le cuesta un poco más rendir a Francia un aliado entonces que se implica mucho en la defensa de Francia y en el norte de África y tal quizá al alemán le sale más a cuenta dedicarse al frente occidental machacar al aliado antes y atrasar Barbarosa pues ese tipo de cosas en el juego pasa mucho estos tips históricos pasan mucho y también una cosa un poco sorprendente que diré que a pesar de estos tips distintos posibles incluso la mala suerte que te puede provocar es un juego que lo más importante es saber jugar bien pero está el dado el famoso dado muy importante para que tú no sepas muy bien qué va a pasar que puedan pasar cosas distintas a las previstas pero incluso cuando tienes mi mala suerte en este juego tienes capacidad de establecer una estrategia distinta quizá más defensiva que te permite prácticamente llegar al final de la partida en condiciones de empatar la partida o perderla por la mínima teniendo mi mala suerte es decir mira jugando con el que sabe más jugar aparte de yo mismo la mitad de las partidas acaban en empate es decir el empate quiere decir cuando Alemania se rinde en el turno 22 o último turno el turno histórico se supone que es empate pues la mitad de las partidas acaban en empate siendo muy distintas si quieres como has hablado del tema de las reglas estas reglas especiales si quieres las esbozamos así para que la gente sepa de qué hablamos y luego tocamos el otro tema que nos hemos bueno nos hemos saltado entre comillas lo podemos hablar después que es algo que a mí me ha llamado la atención del juego las reglas especiales lo que bueno aparte está por ejemplo la de la de la rendición de Francia la de que los aliados al principio están un poco fastidiados para mover o sea hay una serie el tema de los africanos hay una ficha específica de africacorps hay tres cosas que le dan unas pinceladas además de color bastante en mi opinión bastante interesantes entonces cuáles son las reglas especiales así que tú consideras que son más más importantes o más o más relevantes más que importantes importantes son todas pero pero más relevantes o que al jugador de wargame le pueden molar más porque le dan ese saborcete pues a historia sí mira hay alguna regla especial que digamos parece un poco más artificial y es más regla especial y a veces la hago para simplificar el juego por ejemplo has hecho un comentario tú en el turno uno solo el uno los aliados no pueden mover los ejércitos esto representaría la guerra de broma que hubo estaban un poco paralizados pero más que intentar representar esto yo intentaba cuando hacíamos pruebas decíamos oye sin esta limitación el aliado empezaba a mover otros de Francia de una manera extraña histórica para impedir la rendición en un turno pasaban cosas raras y a veces la manera más fácil de solucionar estos problemas raros es hacer una regla especial directa muy sencilla como esta y todo funciona como un reloj además esta regla quiere decir algo quiere decir esta paralización que había en los aliados bueno esto es una regla especial y así hay algunas en cuanto lo que preguntaba es las que pueden ser que tienen más sabor histórico más graciosas pues hay una por ejemplo que es la tardé en ponerla pero hacíamos algunas partidas por ejemplo que veíamos que el alemán tenía muy mala suerte en el ataque Rusia y los carros cuando atacabas sacaban muchos unos unos doces y carros es decir tropas muy eficientes quedaban destruidas por rusos y la partida quedaba un poco quedaba un poco mal quedaba un poco desvirtuada un poco a histórica entonces pasaba algo parecido con en África el África Cops casi era mejor mantenerlo aunque no es un objeto potente en África a la defensiva que la ofensiva porque a la que sacaban un ataque igual lo mataban y esto era un desastre para el alemán los objetos británicos en África se utilizaban poco porque salían más a cuento utilizarlos de infantería porque al principio tienen tan pocos recursos que perder el carro era demasiado caro para el británico entonces aquí salió se me ocurrió decir oye qué pasaría si a estos carros tan eficientes que se utilizaron históricamente tanto le damos una tirada mínima al dado y entonces bueno lo estuvimos probando y quedó muy bien esta tirada mínima al dado es una tirada que es un 3 tú tiras un dado que es un dado de 1 o 6 pero el 1 o 2 es como si fuera un 3 autóricamente con esto y esto ¿quién tiene esta capacidad? pues lo tienen solo 3 tipos de carros los ingleses en África el África Org Corps en África pero no los americanos en África ni otros objetos blindados alemanes en África solo el África Corps o los británicos y los alemanes en la Unión Soviética pero los alemanes en la Unión Soviética en territorio llano no en territorio ni boscoso ni montaña ni de pantanos territorio llano entonces automáticamente con esta regla todo funcionaba los dos mostraban su eficiencia histórica y la gente los utilizaba de una manera histórica los utilizaba para atacar para penetrar para ser ofensivo pero es que además tenía otra ventaja indirecta y es que el carro con la regla antigua se utilizaba muchas veces para atacar en bosques en otras zonas por ejemplo el alemán le interesaba ir a Leningrado y a Moscú y penetraba en aquellas zonas boscosas con carros porque era un poco más de factor de combate y esto quedaba un poco raro y además se penetraba mucho se hacía mucho el esfuerzo de atacar la zona de Moscú en lugar de hacer el Casblau atacar la zona de Stalingrado y buscar el Cáucaso al meter la regla de que tienes un tres mínimo pero solo en zonas llanas hace que tú dediques más los carros a las zonas donde tienen que dedicarse que eran las zonas llanas y donde se dedicaban y esto es una regla indirecta que salió poniéndose tres mínimo al dado en estos casos esta regla puede parecer un poco artificial es una regla especial obviamente y que es sencilla y hace funcionar el juego muy bien bien visto bien visto a mí me sirve la explicación si no no y te iba a decir la cosa Alejandro esto te gustará porque es un juego este juego no tiene tablas claro el combate se hace con dudadito con las unidades que como en el anterior juego con el Downfall of Empires hay una unidad que ataca y las otras pueden apoyar eso es pueden dedicar todas al ataque pero sin apoyo entonces eso pues la verdad es que es un sistema que yo tenía mis dudas de joder y esto funcionará en Europa en Europa en Segunda Guerra Mundial y si si funciona y funciona maravilla es que me encanta además me has dejado un poco descolocado Víctor porque decías si el alemán en las condiciones de victoria si el el alemán se eh surrender es como surrender se se rinde eso es si el alemán se rinde en el último turno es un empate y cuáles son las condiciones de victoria y me estaba leyendo las reglas aquí y digo ah fíjate si se rinde antes del último turno o sea que has hecho bien como aliado entonces allí gana el aliado y y la otra es if at the end of the last turn Germany has not ah y si no se y si no se rinde entonces gana el alemán tan sencillo como eso joder me parece exquisito aquí en la página 7 el punto 23 condiciones de victoria tres cositas muy básicas ya está no hace falta ni sumar puntos ni nada esto es muy muy fácil joder pues si quieres Alex vamos a pasar a otro a una de las cosas que más me llamó la atención de este juego y es que Víctor con su santo bigote se ha calzado la guerra naval aquí vamos a tanques señores aquí los barquitos para el pacífico bien así que me pareció pues una idea muy interesante la verdad y pues cuéntanos si quieres el tema de bueno y vamos a aprovechar para hablar de las dos de la guerra naval y la aviación cómo funciona la guerra naval y la aviación vale la guerra naval en principio quería poner un poquito más pero me creaba unos problemas y no no le daba a un juego de este nivel estratégico de hacer en una tarde no no funcionaba creo yo entonces lo que sí que funcionaba y lo que era muy importante era la guerra submarina la batalla del Atlántico puramente pero el Atlántico yo en principio que planteaba esta no planteaba poner allá el Bismarck y todo esto yo planteaba una batalla del Atlántico primero con submarinos y con destructores con guerra anti submarina pero la guerra anti submarina los destructores y tal también me crearon un problema y entonces dije oye pero si al final lo importante es el acento que pone el Reich en la guerra submarina se dedican más o menos recursos entonces el alemán sí que el eje tiene que decidir si hace una acción de misiones submarinos y entonces haciendo esas acciones no hace otras acciones claro todo el esfuerzo que hago en submarinos no lo hago en aviación no hago en otro tipo de desarrollos en refuerzos entonces sí que el alemán es muy importante hasta qué punto utilizo la guerra submarina entonces la guerra submarina el aliado se la traga simplemente no puede responder a esto pero al fin y al cabo el alemán tiene un límite de guerra submarina no puede hacer más daño que equis por lo tanto no es un problema tampoco para que el juego quede digamos desequilibrado ni muchísimo menos sí que es verdad que al final aparece como una tecnología los submarinos avanzados alemanes los tipo 21 y antes le venía una respuesta aliada de otra tecnología que serían los portaaviones de escolta básicamente lo que hacen es que bueno pues si tú haces subversos avanzados y el otro no ha hecho nada pues problema para el aliado al revés si el aliado hace unos portaaviones de escolta y tú no haces tus bienes avanzados los otros ya no sirven para nada es decir que aquí sí que hay una cierta guerra tecnológica de sorpresa que puede afectar un poco a cuánto daño hace la guerra submarina pero era mejor todo el resto yo creo lo que dices tú dejárselo para el pacífico ya lo que pasa que a lo mejor alguien puede decir ya pero es que entonces puedes pasar ejércitos desde Italia hasta África sin ningún problema se autorregula eso realmente porque yo lo que estuve viendo es que sí que se regulaba tú tampoco es que vayas a llevar 200 tropas a África sí bueno de hecho el alemán más o menos siempre pudo tuvo sí tuvo muchas bajas navales pero más o menos siempre tuvo pudo pasar ejércitos y tuvo suministro hasta el final de la guerra ya entraron en Túnez llegaron Tíguez llegaron todos llegaron muchos y también pudieron volverse hacia el conflicto continente entonces aquí el movimiento naval es entre zonas controladas y la verdad es que funciona bien es decir África cuesta una cosa que he dicho al principio lo del tema del suministro para mí un juego una cosa muy importante es que el hacer operaciones cueste suministro aquí en los juegos se puedes mover todo sin gastarte nada cada vez que no puedes moverlo todo pues queda muy mal porque puedes hacerlo todo primero que dura más la partida porque empezar a pensar qué hago con esto y la toma de decisiones importantes tiene menos influencia entonces aquí como tienes un número de suministro limitado llevar ejércitos a África pues cuesta suministro entonces no es tan fácil sobre todo para el alemán llevar tantos ejércitos claro esto en cuanto a la batalla en cuanto a la guerra naval la guerra naval digamos obviamente está hablando de un juego que se juega digamos en unas cuatro horas un novel la primera partida puede tardar seis, siete horas y cuando lo tienes muy mecanizado y muy interiorizado el juego hasta puedes hacer una partida en prácticamente tres horas tres horas y media entonces un juego de una tarde si quieres ponerlo todo es imposible y la idea es que el juego sea histórico en todo lo más importante tenga sabor histórico y realmente es una buena simulación histórica y bueno más o menos yo creo que se ha conseguido esto pues nada pues se lo dices a los de Black Swan que lo de la guerra naval que bueno eso ya lo pondré en otro vídeo que ya lo estuvimos hablando fuera de micrófono no vamos a hacer comparaciones porque las comparaciones son odiosas son odiosas pero vamos a decir que el juego el Black Swan pues le funcionaba muy bien a algunas cosas como la guerra naval pero la cagaba en donde Víctor triunfa que es correcto pero Víctor que es muy diplomático ha dicho pero esto es para un juego de cuatro horas que es de una tarde si yo tuviese que hacerlo para otra más tardes pues otra cosa y eso allí muy bien muy bien muy bien dicho sí por aquí nos dicen que la guerra naval son los padres la guerra naval se nos pare qué gran comentario efectivamente pero vaya que sí sí no bueno por eso es que me llamó mucho la atención y cuando lo estuvimos jugando pues sí es verdad el alemán al principio dice todavía va un poco sobrado y dice pues mira le vamos a meter un par de collejas al aliado y se las mete luego está el tema de la aviación porque la aviación funciona bueno como funcionaba en el downfall of empires realmente es decir una vez que tienes la tecnología por decirlo así lo que empiezas a generar es misiones de apoyo aéreo exacto aquí digamos lo que son las fichas de lo que es el ejército de tierra ya sea ejércitos de infantería o blindados pues son ejércitos que son fijos los tienes allá hasta que se mueren la aviación no funciona con que tienes aviones tienes misiones aéreas tú compras misiones aéreas las tienes en un cajetín de misiones aéreas y las utilizas para apoyar los ataques o para contrarrestar los aviones enemigos es decir los aviones hacen cuando tú tienes en tu turno lo utilizas en apoyo a los ataques si estás en el turno de otro puedes utilizar tus aviones para contrarrestar los del enemigo es la única cosa que haces en el turno de otro que es contrarrestar los aviones enemigos contestarlos y también el aliado puede utilizarlos para bombardeo estratégico esto se hace con misiones de aviación misiones de aviación hemos dicho que es una de las acciones que puedes hacer que con la misión de con la acción de misiones de aviación compras misiones de aviación que son las fichetas de aviones que las metes en un cajetín y cuando las utilizas las gastas para esta misión y así funciona la aviación es una idea que yo cogí en su día del CRIE un juego de segunda guerra mundial que jugué en su día hace muchos años ya lo utilicé para el Blitz World que es el primer juego que hice de segunda guerra mundial y aquí lo sigo utilizando de esta manera creo que funciona muy bien a diferencia del The Fall of Empires que es primera guerra mundial aquí la aviación tiene mucha más importancia allá está muy limitado el uso de la aviación en cambio aquí se puede utilizar en grandes cantidades digamos está muy bien porque efectivamente tú no tienes digamos fuerza aérea ilimitada aquí tienes tú has conseguido después de mucha ahorrar tener las 5 o 6 fichas alemanas y dices venga va ahora sí hago el ataque gigantesco y te las gastas en eso pero luego volver a recuperarlas va a tardar sí, eso lo simula muy bien sí, sí lo entiendo lo entiendo y pensar que hay una acción de tecnología hay varias tecnologías que son de hacer fábricas es fábricas de suministro fábricas de aviones y fábricas de carros que lo que te permite es hacer más cuando haces la acción de misiones o la acción de carros hacer más cantidad entonces quieres empezar más a largo plazo si voy al corto plazo no tengo tiempo para gastarme haciendo una fábrica o pienso en hacer la fábrica por largo plazo me irá mejor y este equilibrio pues sí que es importante y en general claro es importante desarrollar las tecnologías de fábricas y todo como antes mejor dentro de lo posible yo como Eurogamer lo tengo claro necesito mi motor o sea a saco Paco era necesario de hecho en la partida es la primera tecnología que hice necesito fábricas que me hagan suministro no puedo estar tirando con 5 o con 6 claro era al principio necesito 7 puntazos todos cada vez que haga la acción si no no muevo a la mitad del ejército pero Eduardo fíjate que tú jugabas de eje pero tú jugabas de inglés necesita blitzkrieg y ya ¿no? o sea no tanto lo que necesita reforzarse no no tanto fíjate que el aliado y hago un pequeño inciso en lo que es la morcina histórica la blitzkrieg la utilizó muy tarde el aliado occidental es decir fíjate en Francia no utiliza nada después está la campaña en Norte África es una campaña bueno sí allá pero también la utiliza poco es Rommel el que la utiliza más se defiende más en líneas y donde puede el aliado el americano cuando baja en el 42 a Norte de África pues es bastante malo hasta tienen que los ingleses y franceses incluso los de Francia y Vichy Francia Libre tienen que decir no participéis en el ataque a Túnez porque sois muy malos los americanos dicen pero para que no quedar mal como mínimo deja que utilicemos al menos una división y entonces va la primera de infantería que es junto con 6 británicas y 4 francesas creo que es el número son las que hacen el ataque a Túnez es decir los americanos son muy malos la guerra cuando desbarcan en Italia la guerra de Italia es muy también más que de rodear es ir avanzando poco a poco en este territorio montañoso y estrecho de la bota italiana y solo al final en el 44 ya en Francia es cuando la Blitzkrieg empiezan a utilizarla puede hacer algún embolsamiento y tal es decir la Blitzkrieg a nivel de embolsamientos donde tiene más importancia al principio de la guerra los alemanes en Francia y los alemanes en Rusia porque es sorpresa y el otro no tiene esta capacidad cuando los dos la tienen y es más difícil te digo los aliados realmente verás que es una tecnología que quizás no es muy necesario hacerlo al principio casi seguro y sí que te puede servir porque puedes ir más rápido en África si la tienes vale buenísimo un pequeño para que vaya a jugar que sepa un poco por donde van los tiempos vale hay una parte histórica y he explicado la parte histórica que era así entiendo buenísimo oye pues Alejandro yo creo que a ver Víctor las pinceladas sobre el juego yo creo que están dadas es algo que quieras algo que estés echando de menos que dices no no macho yo me he tirado aquí 150 partidas y no vamos a hablar de esto venga ya pues si hay alguna de esas dínoslo y lo vemos bueno no aquí ya veréis en el tema de las tecnologías por ejemplo la tecnología de desembarco que solo la tiene el aliado permite los grandes desembarcos creo que queda bien hay una tecnología que solo tienen los soviéticos que es la la industria de los rurales es decir que es el traslado de fábricas a los rurales y permite esto hacer otro tipo del resto de fábricas digamos rusas bueno el tema está bastante bastante trabajado sí que es verdad que el desarrollo más hay algún desarrollo que provoque colocar sorpresa al enemigo y es difícil cuál hay que jugar y cuándo pero a veces el desarrollo lo único que está indicando es el desarrollo tecnológico que hubo en la guerra también no siempre un desarrollo es una sorpresa para el otro a veces es un desarrollo que sabes que lo va a hacer pero es importante que aparezca este desarrollo para sin reglas especiales todo funcione como funciona históricamente esto es un tema que quizá valdría la pena pensar es decir ya estoy revisando las reglas a ver si se me ocurre alguna más bueno estoy viendo estoy viendo en las reglas lo de los tanques pesados sí bueno son cosas eso son mejoras que va habiendo que te permite tener fichas más potentes sí por ejemplo mira todo el mundo así como aviación solo la tiene al inicio el aliado y el alemán al tener la aviación quiere decir que tienes disponibles las fichas de misiones de aviación el ruso ni siquiera tiene esto tiene que desarrollar la aviación para tener las fichas disponibles pues los tres bandos tienen carros son los carros iniciales que tenía todo el mundo los carros más más antiguos los menos avanzados que tenían los rusos los aliados y los alemanes ¿no? entonces los tres tienen un desarrollo de carros avanzados los aliados serían pues los Shermans básicamente en los alemanes los Panteras y Tigres y los rusos los T-34 básicamente ¿no? todos estos carros pues tienen más potencia básicamente tienen más más potencia de combate ¿no? por ejemplo el alemán pasa de los Panzer 3 Panzer 4 que serían 6 a 8 los T-3 Panzers y es la ficha más potente del juego los rusos pasan de 5 a 7 7 serían los T-34 y los aliados pasan de 5 a 6 con lo cual sería el Sherman que es un poquito menos potente quizá que el T-34 hay que los Panteras y Tigres pero los tienen en gran cantidad en gran cantidad porque como tienen más acciones los aliados pueden hacer más fichas de planeados pueden hacer más aviación y esto le da una superioridad al final ¿no? pero he intentado que además la ficha que que tiene en lugar de simbología simbología OTAN tienen una ficha de infantería una de carros aparece más o menos el carro que representa esto ¿no? Sí aquí bueno le estoy enseñando las fichas Sí, Artur Sí no sé si más que nada para confrontarlo con el primero de la Primera Guerra Mundial no sé si Víctor nos podría explicar una diferencia y es cómo entran los países neutrales en guerra por ejemplo en el primero había ataque de diplomacia que cuando llegabas al final el país se activaba ¿no? para un bando o para otro no sé si Víctor nos podría hacer cinco céntimos de Sí Sí aquí vi que el juego tenía bastante achicha y preferí no poner acciones diplomáticas ¿no? Entonces porque de hecho los países entran de manera bastante lineal con los distintos bandos ¿no? Italia entró tan pronto con el eje tan pronto se rindió Francia y además no iba a entrar con los aliados Mussolini esto está claro entonces está claro que van a entrar con Alemania entonces es mejor que entre directamente con la rendición de Francia que hacer un track diplomático de Italia Hungría y Rumanía pues lo mismo entraron en el 41 con directamente con la rendición de Francia un poco después entraron a favor del eje es decir que todo funciona en base a un momento concreto cuando pasa algo ¿no? o un año concreto quizá el único caso que sería el único país que podía entrar en los dos bandos fue Yugoslavia pude garantar con el eje al final como no entró a los alemanes lo atacaron pero claro no quise meter una regla especial diplomática por Yugoslavia y preferí dejar una regla así después de partisanos yugoslavos yugoslavos primero que entraba automáticamente a favor de los aliados a partir de una fecha a partir del año 42 con lo cual el alemán se ve obligado a atacarlos si no quiere tener unos aliados en las espaldas pero cuando lo ataca después aparecen partisanos que es el único partisano que aparece en este juego es los yugoslavos que ya sabéis que llegó a ser un ejército importantísimo creo el tercero o cuarto de Europa al final de la guerra entonces la diplomacia preferí no ponerla sino que los juegos como una acción que tú haces sino que los países van entrando cuando van sucediendo determinadas cosas otra simplificación que en mi opinión funciona también muy bien la verdad oye y si ya hemos visto esto preparamos a nuestra audiencia para que vayan digamos preparando su cartera y Artur aquí te vamos a hablar te vamos a preguntar a ti ha llegado tu momento Artur el momento que estaban esperando no 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 es el momento Artur es el momento de los oyentes que están deseando les pica la pasta en el bolsillo ¿vale? les pica no saben qué hacer con su dinero y entonces pues requieren comprar juegos tan buenos como este que de verdad en mi modesta opinión lo es lo vais a publicar pero cuando sale ¿cuándo y cómo lo vais a publicar? ¿cuándo lo podemos tener encima de la mesa jugando? bueno mira el juego va a salir junto con el primero una reedición del primero del Dawn for the Empires y haremos una campaña de Kickstarter ofreciendo los dos juegos o uno o el otro o sea para la gente que ya tenga el primero porque realmente el primero el que tenga el primero no creo que valga la pena comprar lo que hemos cambiado o sea es cambiar un par de losetas que le pones un adhesivo encima y ya está o sea no creo que valga la pena creo ¿no? Víctor es así ¿no? sí yo creo que sí con el primer juego el mapa no cambia en absoluto cambia un par de losetas y sí que hay una fichita más que se puede fotocopiar la una que hay y tienes la otra y ya está es una ficha un par de losetas y lo demás son cuatro reglas que se podrán descargar no es necesario comprar el nuevo entonces la idea es hacer un Kickstarter conjunto donde tengas la opción de uno u otro y bueno lo que vamos a ya seguro lo que vamos a hacer es incluir neopreno de los dos tanto de la primera como de la segunda se nos ha retrasado bastante el tema Kickstarter porque nuestra idea era que saliera a finales de año pero como estamos reclutando a partners nos han pedido un poquito más de tiempo para poder traducir etcétera ¿no? entonces bueno pues saldrá supongo que a finales de febrero para para enviarlo en verano esa es la idea el precio pues pues yo supongo que no o sea no será caro será pues 50 y bastantes cada unidad o 60 y muy poquitos ¿vale? esa es la idea y la idea también es que el neopreno pues a lo mejor salga por 10 euros o sea que no sé 10 o 12 o 15 como mucho ¿no? que actualmente hay realmente hay editoriales que hacen el negocio en el neopreno porque sí que los costes de o sea en el neopreno es donde hay más margen ¿vale? o sea donde hay la relación coste precio de venta es más grande nosotros no apostamos por esto porque entendemos que que hay mucha gente que agradece jugar con neopreno ya lo sacamos con Julio César y realmente toda la gente que cuando me encuentro gente dice oye que el tablero está genial hostia pues dices no es que claro anda a salir todos con neopreno ¿no? sí que hay gente como por ejemplo Franjo yo prefiero el cartón pues bueno no pasa nada o sea son gustos ¿no? pero yo por ejemplo a mí me encanta el neopreno o sea te hagan una yo solamente le veo una una pega a los neoprenos y es que claro ocupan mucho espacio tienes que tener un rolladito y tal entonces hasta que no inventen el neopreno que se dobla en cuadrado y se mete en la caja ahí está ese es el único problema ese es el único que no lo podemos cortar en la caja pero bueno a margen de esto ya te digo es Julio César por ejemplo jugarlo con neopreno vale la pena o sea chicos tomar tomar nota de que prepara los bijujis para finales de febrero y bueno para finales de febrero no es mucha pasta porque si me estás diciendo que va entre 50 y 60 precio que hay que estar te lo entiendo ¿no? sí luego en tienda será lo que sea porque esto lo incorporaréis a vuestro catálogo claro a ver nuestra idea vale es el plus que sea el que sea el neopreno ¿no? o sea a lo mejor no lo sé digo son cifras que el neopreno pues valdrá 35 en tienda y a lo mejor el kickstarter pues 10 euros algo así o 12 no lo sé ese será un poco el pues el gancho que intentamos que la gente pues lo pille también depende de esto cuenta con el mío sí también algo importante es que claro como hay mucha fluctuación de divisa ahora muchísima no sé si habéis visto el dólar ha bajado un 10% bueno Víctor seguro lo ha visto porque está también al tanto de la cotización del dólar pero nada en tres meses el dólar ha subido un 10% claro normalmente cuando repercutes el PVB se multiplica por 5 el precio de fabricación que no es el precio de coste ¿vale? o sea el precio de coste pues aparte de la fabricación pues hay que pagar al ilustrador al maquetador el transporte etcétera entonces ¿qué pasa? que un incremento de un 10% en el precio de coste pues es mucho más en el precio de venta tenemos ese parámetro que todavía hay que hay que ver cómo acaba y el tema del transporte que se ha multiplicado por 6 o por 7 entonces claro son dos cosas que van fluctuando mes a mes y que nos determina un poco el precio final no, no está claro hay numeritos numeritos allí que hacer yo sí que tengo la duda ¿qué política seguís? ¿tenéis una política de oye pues esto está en basa y se lo permitimos a la gente jugar? eso sí os gusta esa política vale pues bien es algo para mí muy importante ¿no? o sea yo no acabo de entender como mucha gente compra un juego sin no tener ni siquiera las reglas es que no bien o sea yo estoy de acuerdo contigo pero aquí va con mucho respeto porque oye si cada empresa tiene su política pero ahora que ya me has dicho eso yo ya puedo transparentarlo que para mí me parece la decisión correcta o sea dice mira aquí tienes las reglas lételas y aquí tienes el juego en basa y el mismo Vol con una entrevista que le hicimos le preguntamos oye pero tú vendes menos porque tengas un port lo que llaman sea un port un módulo hecho en ordenador dice todo lo contrario vendo más porque la gente curiosamente lo juega en ordenador pero luego dice lo quiero físicamente y no hay recelos su laberinto su twilight straggen que tienen unos módulos unos ports informáticos de la leche siguen vendiendo grandes cantidades o sea que está muy relacionado entonces estupendo estupendo eso del basal que no sé si está fácilmente accesible si eso es algo que pondréis no tengo ni idea cómo está la situación con eso del basal déjame que te diga algo solo y después lo acaba de explicar Artur el basal que hasta ha hecho el módulo lo ha hecho el propio diseñador gráfico del juego Jesús Peralta que también no es informático de carrera pero trabaja de informático porque hizo curso y tal y es un gran diseñador gráfico como ya habéis visto y ha hecho el módulo basal el mismo desgraciadamente pobre Jesús ayer lo operaron de la muñeca que se la rompió la semana pasada una rotura bastante fea con lo cual lo tenemos ahora un poco de baja para el tema de hacer cosas que lo sepas Artur que no se lo sabías tú no lo sabía pues un abrazo desde aquí que se recupere y espero como diseñador es la diestra o la siniestra cuál ha sido se abrió la diestra y dije no que soy zurdo yo ah menos mal entonces es zurdo como yo con lo cual bueno entonces y esto lo ligo al tema de las reglas que tú preguntabas no sé si eras tú Alejandro de si las podrías enviar sí las podemos enviar pero yo prefiero esperar unos días claro hasta que corrijamos las cuatro cosas que queremos corregir para que no vayan yendo reglas que después están corregidas y bueno entonces justo yo he de quedar con Jesús para corregir lo que falta y tendré que ir a su casa y creo que tendría que hacer la corrección yo con él al lado con la muñeca pero bueno como he dicho que es zurdo puedo utilizar una mano entonces yo calculo que en 15 días lo tendremos todo totalmente cerradísimo están cerradas pero falta ponerlas en las bolitas en las gráficas allí cuando tengamos todo hecho yo creo que se pueden entregar las reglas y desde luego el módulo basado lo explica también Artur pues ya está hecho y también yo estoy totalmente de acuerdo que es mejor entregarlo y que además es que sea buena política comercial como más gente lo juegue mejor efectivamente sí porque al final lo que eso crea es expectativa hype la gente empieza a hablar de ello y ya sabes aquí es fundamental que se hable de ti en este caso mal no pero que se hable de ti mi padre siempre decía que se hable de ti aunque se hable mal no pero en tema de juegos mejor no porque comercialmente no funciona yo he dicho esto pero que ahora la última palabra la tiene Artur que es el editor y el que tiene los derechos del juego con lo cual tú Artur a ver yo Víctor he sido malo he sido malo porque me han escrito pues 5 o 6 personas oye que necesitamos las reglas y les he dicho oye que falta están al 99,9 pero te las envío y les he enviado las reglas pero ya a nuestros oyentes nosotros las tenemos porque nos las pasaron para jugar esa partida evidentemente pero oye por eso os preguntaba nosotros esperamos a que vosotros nos digáis y nosotros las colgamos evidentemente vosotros las colgaréis en vuestra página en la página de Do It Games y eso es lo que tiene que ser nosotros somos sencillamente voceros del juego pero vamos que estarán estarán en breve oye y otra cosa una especie de bonus para que la gente ya termine de odiarnos intensamente porque resulta que Víctor o sea vais a sacar creo que más o menos por la misma época otro juego de Víctor esta vez un juego económico no lo vamos a sacar mucho antes el económico de hecho el Econos vaya el Econos va va a salir de Shanghái y ha salido o sea hoy es viernes pues ya ha salido de Shanghái ah o sea que este no va por Kickstarter este va a vuestro catálogo directo este va a tiendas sí cuenta cuenta Artur tú sabes que estás tienes ante ti a un amante de los juegos económicos oye pues Alejandro yo también o sea a mí me gustan temáticos económicos y históricos pero mira mi primer juego fue Business Strategy de Avalon Hill no sé si lo conoces lo conoces no 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 porque ese no me pilló pero vamos que yo mira estoy ahora mismo conectado aquí en Board Game Arena a uno que se llama Forex que es de compra de divisa más raro que un pie o sea a Eduardo no le dice que eso no es un juego es verdad y aún así es que no lo es y es verdad pero y aún así me estoy echando una partida tras de otra es como es como si tú y yo nos ponemos nuestro Excel y nos lo pasamos pipa moviendo cosas en el Excel pero dices y el juego ah no no juego ninguno movemos con el Excel pero no hay juego Alejandro presentamos conos en Excel y fue una caña total o sea estás invitado a bueno tú también Edu o sea hablo con él porque me gusta o sea yo si alguien comparte aficiones pues 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 lógicamente quieras un vínculo ¿no? el tema el tema del Econos está muy chulo porque ese sí que se puede explicar en 3-4 minutos Dios vale 3-4 minutos pero te hace una simulación del mercado de valores acojonante o sea de la compra y venta de valores y ya te digo en Essen todo el mundo todo el mundo que lo probó nos pedía una copia el problema es que no teníamos ¿vale? no 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 teníamos copia bueno y esto lo tenemos dime dime caliéntanos caliéntanos Artur cuando se ha salido de Shanghái que le echamos un mes no mira échale un mes y medio mes y medio porque luego ahí está el tema de aduanas el tema de distribución etc pero ese sí lo que es el tema de que se quede el canal de Suez obturado en fin esas cosas exacto el barco que se atasca bueno esto Artur no lo tienen que comprar porque yo les acabo de enviar dos copias Alejandro y Eduardo del Econos porque yo tenía es que esto es una edición hace muchos años y hasta la reedición pues más bonita digamos pero les acabo de enviar una edición un juego hoy mismo para que lo prueben pero de la edición antigua ¿no? bueno claro la nueva no la tienes claro claro oye pues si queréis jugar tabletopía y yo yo me apunto y si tenemos así y si tenemos la suerte de que Víctor se apunte y nos haga dos o tres pinceladas Víctor oye hacemos una cuatro con una tensión que ya veréis ya veréis está preguntándonos por aquí que el Econos que cuánto va a costar la próxima no han dicho cuántos mortadelos mira este este estará entre 35 37 más o menos perfecto pero oye lo tuyo Alejandro es lo mío el típico juego baratito bueno chicos ya estáis reservando de esas 500 o 600 pavos que necesitáis para juegos para el próximo mes oye pero probadlo probadlo porque os va a encantar estoy seguro aparte para los wargamers ahí veréis algún guiño ¿vale? porque tú resulta que tienes unas compañías ¿vale? por ejemplo yo que sé hemos puesto la edición de Víctor es muy diferente a la nuestra pero para la mecánica es exactamente igual veréis que la antigua pues hemos cambiado el tema de grafismo y tal entonces en la nuestra bueno la de Duit hay las compañías en la de Víctor se llamaban Alfa, Beta, Gamma, Delta, Epsilon etcétera nuestros son compañías que se llaman Panda Hydra etcétera entonces cuando cuando tú compras o sea somos accionistas ¿vale? y lo que hacemos es comprar acciones de seis compañías en concreto las compañías van creciendo en el mapa y unas por una serie de mecanismos que son muy sencillos unas absorben otras o sea tú colocas una y puedes haciendo una serie de cosas puedes absorber la compañía que tienes al lado ¿vale? pero si hay una acción que lo que haces es darle la vuelta a la loseta y aparece el token que hay muchos wargames está con la barra en medio y lo que haces es asegurar o sea hay un poquito de guerra económica es un pequeño desde mi punto de vista a los wargames porque realmente sí que hay matar unidades en este caso son empresas o absorber empresas lo que haces es quitar la loseta de una compañía y meter otra pero si tenéis oportunidad yo me ofrezco jugar oye hacer un si Víctor se anima montamos uno a los cuatro y ya veréis que está muy chulo está muy chulo perfecto además lo podemos llevar como es un wargame como dice aquí Juancar lo podemos llevar a las bellotas y además más que absorber que decías tu empresas es que te comes su mercado entonces realmente una pierde valor y tú lo ganas porque te has comido su mercado correcto correcto y entonces el juego tiene la doble característica es lo que es la economía real y la economía financiera tienes una economía real con fábricas y tienes las acciones de estas empresas y no siempre el valor de una empresa es el de la economía real y hay un poquito este juego solo damos un consejo no sé si Víctor es que nunca he jugado con Víctor el único consejo que damos es no seas el único accionista de una empresa es así Víctor o no cuando es un juego multiplayer sobre todo este juego puede ser de dos a seis jugadores cuando hay más de dos jugadores ya son multitud entonces hay interacción entre jugadores cuando es dos es un juego bastante ajedrecístico se parece a un ajedrez con un poquito de suerte es verdad y también tiene mucha gracia el de dos y es distinto cuando son cuatro hay una interacción entre jugadores y aquí sí que vale la pena no estar solo porque todo el mundo irá contra ti ¿me entiendes? exacto bueno entiendo Víctor que es otro que es otro juego de tu estilo es decir reglas super contenidos super rápido de explicar vamos y de tiempo porque aquí ya sabes aquí una partida una hora y media una hora hora y cuarto una hora incluso se puede acabar una hora sí otro caso de y es lo que decíamos Eurogame permite hacer las reglas más sencillas aún no tienes que poner ninguna regla especial ni nada y aquí la partida dura lo mismo que seas dos o seis jugadores porque el número de turnos son los mismos a más jugadores menos turnos por jugador digamos vale fantástico nosotros en el club héroe quedamos los domingos por la tarde y somos cinco o seis personas es que encaja como anillo el dedo pues nada chicos ya sabéis los próximos dos meses aquí los amigos de Duit nos van a pegar unos sablazos Calino prepara los billuyus de verdad os digo que los 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 el Econos no lo sé pero los otros dos sí los he jugado y vamos conmigo que cuenten all in all in a ver Eduardo seguro que también dime sí que es cierto que para el Econos te han de ir un poquito a los económicos vale o sea pero me refiero a Artur si fuimos a unas jornadas un fin de semana tres fueron dos dos noches dos noches en una casa rural con 20 personas más no sé sí 18 por ahí 18-20 a jugar solo económicos solo económicos pues o sea la cabeza ya a las 3 de la mañana decías no puedo más tío por eso tú yo me fui al karaoke tío entonces tú Eduardo eres poco de juegos económicos no sí yo sí que soy de juegos económicos me encantan sí me encantan lo que pasa que bueno Alejandro es mucho más más fanático mucho más fanático a mí me gusta de todo me gustan los económicos los juego con Alejandro los juego cada vez que puedo o sea suelo perder muy bien muy mucho es la misma diferencia es decir me gustan dicen tú eres de wargames Alejandro dicen no pero lo juego y no sé qué pues es lo mismo lo que yo soy a los económicos Eduardo es a los wargames así por ponerlo pero vamos que un wargame me lo juego igual y Eduardo he jugado muchos económicos con él es más estamos echando unas partidas a un 18-X-X y tan a gusto y ahí estamos con los trenecitos arriba y abajo perdiendo pero vamos el sistema de acciones Alejandro es la base es la misma o sea hay varias compañías de un 18 tú compras y una compañía puede ser hay varios jugadores que son el propietario de esa compañía y han de tirar de ella o sea sí me lo he imaginado con las pinceladas que habéis dado me lo he imaginado muy bien chicos pues le hemos dado aquí un buen 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 repaso me he estado mientras hablabais entre vosotros antes he estado leyéndome las notas del diseñador otra vez y creo que no hemos dejado ningún punto están todo lo que tú has indicado en las notas del diseñador lo hemos tocado lo cual me da una gran alegría sobre el downfall of the third rights además hemos hipeado a la gente con lo que viene entonces yo feliz yo aquí si queréis le daría el broche le pondré el punto final y si me lo permitís a no ser que me digáis los contrarios yo diría que pasaríamos ya a nuestra siguiente sección ¿cómo lo veis? ¿bien? sí perfecto sí pues señores vamos a nuestra siguiente sección que no es otra que que hemos jugado en las últimas semanas y muy bien bueno pues aquí volvemos a tirar de vosotros porque hacemos trampa y no tanto contamos lo nuestro que hemos jugado que ya lo dejamos para nuestras publis en Twitch y nuestras cositas en Twitch sino queremos preguntaros a vosotros a qué le habéis dado en las últimas semanas y entonces para que no os volváis locos tenéis que recordar lo de la última semana última semana últimas dos semanas a qué le habéis dado para dejarte descansar un poquito Víctor voy a empezar con Artur ¿sabes? Artur ¿tú con qué has estado? con el Julio César no a ver cuéntanos pues fíjate volví ayer de una casa rural de seis días de Jugona y allí jugamos de todo de todo porque nos encerramos y solo salimos para cocinar entonces destacable me refiero a si juegos un poquito largos pues jugamos Downfall como no jugamos Downfall jugamos Econos jugamos Successors que bueno el Successors muy bueno muy bueno la verdad es que una partida muy chula nos salió jugamos Granada fue el último y bueno jugamos aparte de estos que son los grandes pero los que ocupan pues un día o mediodía pues jugamos Bomb Squad no sé si lo conocéis Boom Lake bueno un poquito más euros también ese me suena a euros y ya te digo bastante y de todo un poco de todo un poco pero bueno los digamos los históricos que son los que me tiran Successors Downfall y Granada que también está muy chulo me gustó mucho Granada te gustó sí no sé si nos atreveremos si puedes darte mus en esta pregunta pero unas críticas que he oído dicen eso del apilamiento es que son muy finas las fichas otros han dicho déjate de chorradas que yo he jugado he hecho una partida y no he tenido ningún problema ¿tú te das musa a esta pregunta o por dónde te inclinas? no me mojo a ver yo claro supongo que lo compararán con el Shaggy Kahara sí claro eso es a ver yo hubiera preferido fichas más pequeñas ¿vale? pero vamos que se puede jugar o sea tranquilo no sé no pasa nada no has tenido problemas no es algo con lo que rasgarse las vestiduras no no a ver que hubiera sido mejor fichas más pequeñas para poder apilar y las ves todas ¿no? en vez de ¿qué pasa? que por ejemplo en Granada o en alguna población pues ahí juntabas pues no sé ocho o diez fichas claro has de ir moviendo para verlas y si hubieran estado una encima de otra hubiera sido mejor pero vamos no es para es para rasgarse las vestiduras pues estamos muy exigentes todos es que es justo lo que quería defender y mira Meñaka aquí dice lo mismo dice pues todo el mundo a parir los bloques del Granada pero para mí no es motivo suficiente para desecharlo no no en absoluto ¿ves? y me olía a mí lo que pasa que no lo he jugado pero me estaba empezando a dar esa sensación a ver de hecho yo jugué sin haber jugado al Shikikajara y el chico con el que jugaba me dijo oye pues en el Shikikajara los bloques son más anchos es que son más anchos dice oye pues sería mejor pero vamos nada o sea el juego es buenísimo o sea qué bueno a mí el Shikikajara tengo ganas de jugar el Granada porque el Shikikajara me flipa de verdad me flipa pero un montón he jugado con Eduardo algunas partidas y es alucinante ratón gato lo que tiene el movimiento todo y cómo juegas las cartas el tema es el tema es el tema es de que cuando tú activas y es exponencial o sea el primer el primer caballo te cuenta dos el segundo te cuenta dos más dos del primero ahí te sube la adrenalina es brutal es brutal efectivamente dice Carlos dice Carlos que es mejor el que es que mola más que el que el Shikikajara yo lo que estuve escuchando ¿dónde lo estuve escuchando? en otro podcast en caso de empate que hablaron de él pues lo ponían como muy bien vamos que efectivamente esas reglas nuevas lo del transporte naval que le daba o sea que en el fondo el Shikikajara dice tiene como tres líneas de avance donde al final se acaban encontrando todo el mundo y aquí hay como más posibilidades estratégicas más escaramuzas ¿no? bueno más posibilidades y ahora te hago un desembarco aquí y ahora te avanzo por acá nunca es tan seguro como como el Shikikajara que en el fondo pues eso hay unas unas rutas casi que te obligan a ir por él sí yo estoy de acuerdo con Fionwell que ostia desechar un juego por esto vamos es que lo encuentro sí bueno lo leemos lo leemos lo que no es de recibo es que un juego como el Granada sea juzgado por unos bloques de madera pues allí rompemos esa lanza que es lo que me ha parecido y me alegra mucho mucho tu comentario ¿la ves? eso es bueno oye y por cierto que me das mucha envidia o sea seis días la ostia macho o sea yo me he pasado tres noches has visto que viajo mucho y yo cuando hablo de vacaciones hablo de noches porque es lo que se habla en los hoteles ¿cuántas noches va a pasar usted aquí? eso tres noches pero vamos seis días la leche Víctor tú que has jugado la última semana o últimas dos semanas déjate yo como soy un poco hermafrodita para hacer todos los juegos que disfruto con mis propios juegos conmigo mismo he jugado y es que no tengo excusa porque he jugado el frutudismo lúdico atención al concepto señores surge el nuevo concepto el frutudismo para los juegos sí el frutudismo lúdico claro he jugado el frutudismo lúdico entonces he jugado con ellos tres juegos uno el Econos también sorprendente esto es más la petición de un sobrino mío que es matemático le encanta al juego dos y después ya juegos que no son míos he jugado al Pandemic no os lo conocéis un juego super chulo y a otro que a mí me encanta que antes no lo he dicho pero es uno de mis favoritos es por sencilles y por lo divertido que es el Grandal Muti hombre cuánto tiempo sin jugar al Grandal Muti pero tú sabes tú sabes que eso lo llaman mis hijos y lo juegan en la piscina ¿cómo lo llaman? el culo me parece ¿quién es culo? porque el que es peo el que es el bufón es el culo el pequeño Dalmuti el Grandal Muti el peón un juego de Richard Garfield basado en los juegos tradicionales en España y no sé que en otros países pero vamos que lo hemos jugado aquí en la piscina montón sí 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 yo tengo la edición de Deville que no sé si ya se encuentra y está chulo y lo jugamos mucho en casa el Grandal Muti para 6-7 jugadores 7 por ejemplo que es difícil encontrar un juego es un juego rápido dinámico fantástico y se presta la coña se presta la coña pues mira me la has traído a la cabeza y lo voy a hacer porque yo siempre le doy vueltas a qué cositas en la cena de Navidad o en ese momento y este es muy fácil porque y además si compro algún gorrito de estos de bufón y una coronita eso y una coronita y ahora en las Navidades se presta eso oh qué bueno sí ya tengo mira fantástico muy bien oye pues me ha encantado oír eso pues yo yo creo que ya nos queda una última una última sección que es la que llamamos recomendaciones no lúdicas y aquí os vamos a dejar descansar un poquito para que os dé tiempo a pensar si es que queréis recomendar algo y si no no pasa nada pero como tanto Eduardo como yo tenemos cositas apuntadas pues así os damos un descansito y podéis pensar esta sección se llama recomendaciones no lúdicas o cómo copiar a otros podcast que hacen lo mismo sin lugar se llama homenaje es homenaje a planeta de juegos a planeta de juegos pero si esto es como la caja de maldito tío si está bien hecho tú sabes que algo está bien cuando la gente te lo copia ya está efectivamente es verdad cuando haces la caja sorpresa de Duit tío entonces hay que vaciar almacén macho hombre todo el mundo ha de vaciar todo el mundo dentro de un par de años ahí bien contestado ahí saldando los los downfalls ahí bueno Eduardo pues venga quien empieza tú o yo venga empieza yo me apetece y así te dejo pues mira mi recomendación es que vayáis a visitar Alcalá de Henares ahora en navidades está preciosamente decorado el el mercado de navidad es una chulada se come estupendamente y a un precio bastante económico o sea que lo tiene todo y además no hay mucha gente o normalmente no hay tanta gente como en el centro de Madrid o sea que es una muy buena excusa para coger el coche ir por la nacional 2 y visitar Alcalá de Henares con toda su cosa histórica que que conlleva pero es que además en la antigua fábrica Gal tienen una exposición de Belénes y lo de los Belénes me resulta muy curioso porque a los que sois figureros a los que os gusta el Warhammer y os gusta pintar hay una conexión muy grande con los Belénes y vais a esta exposición de Belénes y vais a flipar porque allí están las figuras con todo el mimo para la pintura para el detalle pero es que además le meten perspectiva porque no es lo mismo las figuras de delante que las figuras de detrás tienen tamaños diferentes y además le meten arquitectura para que las líneas de fuga o la arquitectura que esté desde el momento esté bien puesta y hay Virgue Díaz de verdad id allí si tenéis oportunidad porque hay muchos Belénes grandes apasionados o sea frikis de los Belénes aquí y os van a dar unas charlas muy 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 chulas y como dicen por aquí además te puedes encontrar algún podcastero famoso como David Arribas es verdad aquí decían que ahí te espera David con un queso es verdad que vive en Alcalá justo justo bueno pues Edu cuéntanos pues a ver yo ya sabes que lo que hago cuando no estoy jugando es viendo series con mi mujer y continuando con esto que el 2021 ha sido mi año del descubrimiento de la y de encajar las piezas de la historia inglesa y entonces me he estado viendo una serie que se llama The Spanish The Spanish Princess en Starfleet sí sobre la sobre Catalina de Aragón Primera Mujer de Enrique Octavo Primera Mujer de Enrique Octavo eso es y la historia es muy interesante una vez más la historia es muy interesante se me ha ido el nombre de la escritora de las novelas sobre la que está basado que es Filipa Gregory yo me he leído los de Jim Plady que son más antiguos pero mola no de esas épocas bueno pues esta Spanish Princess es una serie pues eso que trata pues toda la 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 historia de Catalina desde que va desde España para casarse con con Arturo de Bretaña pero hija de Reyes que de los Reyes Católicos de los Reyes Católicos claro o sea Alicia Borrachero Alicia Borrachero haciendo de Isabel la Católica que no he visto elección más rara para hacer de porque Alicia Borrachero es súper morena de hecho hacía de la madre de Boabdil en otra serie en la de Isabel eso te quiero contar y además Isabel la Católica vamos está mega documentado que era de piel blanca rubia no sé qué vamos bueno a ver vale oye me encanta Alicia Borrachero que además fue compañera mía del colegio por cierto sí 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 estábamos en la misma clase y y bueno pues la serie está muy bien porque históricamente lo cubre todo o sea yo de esto que ya me veo las series siempre con el Google al lado y quién es esta fulanita a ver así la madre de no sé qué porque esto hay que estas series hay que hacerlas tomando notas macho porque si no te pierdes la historia de Inglaterra es muy 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 compleja muy compleja cada personaje ¿en qué plataforma? ¿en qué plataforma? StarzPlay ah no la conozco esta la puedes o sea o te puedes apuntar directamente por ella o te deben tener un convenio con Amazon Prime por la cual a través de Amazon Prime te suscribes a StarzPlay te vale dos pavos al mes los seis primeros meses StarzPlay con Z StarzPlay ¿vale? eso eso super zoo pues eso igual y a continuación nos hemos estamos empezando a ver otra también basada de en también basada en novelas de Filipa ¿Filipa qué? Gregory Gregory que se llama The White Princess ¿y quién es The White Princess? pues es la mujer de Enrique VII el que derrotó a Ricardo III enlazando con programas anteriores el que derrotó a a Ricardo III en la batalla de Bosworth que era la guerra de los dos rosas ¿no? eso es Isabel de York pues es esta White Princess a ver aquí es dentro de que también es bastante histórico todo el entorno histórico está muy bien contado es mucho es algo más fantasioso es algo más fantasioso pero bueno la verdad es que la chica esta escritora le da le da gracia al asunto ya sabéis que las cosas no tienen tanto por qué ser ciertas sino bien contadas y divertidas ¿no? bueno y esta mujer pues yo creo que está haciendo unas series no, no se está haciendo de oro se espera de oro la Felipa Gregori con su serie de novela histórica pero vamos pero ya te digo claro ¿para qué quieres más? enlazo las del siglo XII con me queda toda la etapa de la guerra de los la guerra de los cien años pero bueno la guerra de las rosas la que hablamos en el capítulo anterior del programa después está ya nos metemos en toda la parte del Jirai Stand Enrique VIII sí porque claro todo lo que va pasando alrededor es el Jirai Stand o sea lo que pasa en el Spanish Princess es que los protestantes empiezan a desembarcar en Inglaterra y al rey se le empieza a meter en la cabecita que necesita cambiar de señora porque no le dan herederos y en fin ya te digo las series estas están muy bien en principio me está pareciendo mejor la Spanish Princess pero bueno echarle un vistazo luego tengo cambiando completamente el registro una serie que se llama Todas las criaturas grandes y pequeñas según Alejandro es demasiado moñas incluso moñas eres un moñas yo la describiría más que moñas voy a ser más intentar ser más políticamente correcto y decir que es la serie más blanca que he visto ever pero es tan relajante o sea mi mujer y ella nos quedamos viéndola oh que bonito oh Dios mío ha enfermado la oveja que tragedia más grande pero no te preocupes porque va el veterinario a curarla o sea la casa de la pradera o algo así parece esto pues mira no es tan mal llevado ahora a nuestros días con un no los años 30 años preguerra en Inglaterra y en Escocia quiero decir eso es sí sí he llegado a nuestros días en como serie yo sigo pensando que son son series muy agradables de ver y muy relajantes pero si queréis algo un poquito más más agresivo pues estuve viendo bueno además esta es la de todas las criaturas grandes y pequeñas la ponen en filming y después una que podéis ver todo el mundo ahí en Netflix que la verdad es que me dejó con la boca abierta es Arkane dibujos animados de animación sí es de animación no es de dibujos animados yo no sé cómo hacen ya las cosas pero eso no es un dibujo eso es un gráfico vectorial 3D no sé cómo coño lo harán pero en efecto es espectacular se basa por lo visto en en un juego de League of Legends que el que lo haya el que no lo haya visto como yo por ejemplo el que no sabe de qué va el juego lo ve y dice la historia en cualquier caso me gusta la historia me mola los personajes molan es bueno pues está muy bien y al que sí que le conozca League of Legends dicen ah pues este es fulanito y este es monganita y este es zutanito y este es mi personaje preferido o sea la típica serie que le va a gustar a todo el mundo la han hecho yo creo que en ese sentido muy bien a los que son seguidores del League of del LOL pues pues bien y los que no somos seguidores del LOL pues también nos ha gustado vamos a mí me ha encantado a mi mujer le ha encantado y y en general ¿A qué te suena Eduardo un juego que se llama Mechs vs Minions que habrás jugado con Juan Luis ese es League of Legends y a lo mejor sí a lo mejor luego unidas los puntos en tu cabeza pero el personaje bajito puntiagudo con la barba con la barba blanca que da consejos y está en ese aparece en el juego guiándote por las reglas es verdad ya decía yo que me sonaba el a que te sonaba el bichejo sí me sonaba entonces ¿qué pasa? que estos tíos tienen una pasta de la leche pero es que además la utilizan muy bien y cuando sacaron el juego de mesa en Mechs vs Minions lo hicieron de tal calidad que arrasaron fue un pelotazo arrasaron y tiene con 15.000 ratings tiene una nota de 8 y está el número 17 en la BGG dentro de los temáticos o sea que estos llegaron con la pasta y como dijeron como esto chaval vamos a hacerlo pero lo hicieron bien y bueno fueron a un Victor y le dijeron Victor toma esta pastaza y diseñanos un juego divertido sobre esto a la orden y dicen a la orden pero es que encima que les salga porque dicen madre mía pero es que luego van y hacen una serie de animación que yo me he visto a los dos primeros y tienes toda la razón te engancha aunque no sepas de la historia y el ejemplo sois vosotros tú y tu señora que no tenéis ni puñetera idea del universo de este LOL y lo habéis visto entero y sois grandes críticos de series y lo habéis puesto muy bien o sea que tela incluso a mi hija que tiene 18 años también me dijo bueno la verdad es que sí alguna cosa vi del LOL pero no he visto la serie y la serie le ha encantado o sea que tela arcane es la cosa que a veces con el dinero bien empleado sí sí consigue merece la pena eso es pues muy bien bueno Víctor Artur tenéis alguna cosilla así que que recomendar oye pues eso lo he hecho un restaurante sí sí venga yo prefiero no comentar no se me ocurre nada así especial pero sí que prefiero comentar un poco lo que me has comentado vosotros es curioso que no soy mucho de series soy un poco friki en esto y aún la serie que más me gusta de toda mi vida es la serie de Roma de HBO con Tito Pulo exacto esta de mí es la serie que siempre me ha gustado más en cambio hay una serie que es muy moderna que no me acaba de gustar es la Fundación no nada 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 igual Víctor nada y mira que me gustó los libros de Asimov me gustaron en su época de hace muchos años claro y en cambio en cambio la serie de esta serie con muchas concisiones hacer serie larga para no, no sé no muy defraudado muy defraudado muy defraudado y en cambio me encantó Roma y tengo ganas de ver esta de la Spanish Princess tengo ganas de verla pues sale Tito Pulo ¿por qué sale Tito? ah, el actor el actor sale el actor haciendo de haciendo de ah, ¿de quién no hace? bueno uno de los 200 personajes y como nos decía el otro día Paco es todo un Cristo porque todos se llaman Henry Richard y Eduard no te olvides Eduard entonces claro de verdad es bueno perdona y lo peor son ellas porque son todas Margarit todas son Margaritas todas digo joder por Dios alguna Margarita excepto Catalina 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 que quizás salvó la cabeza por ser hija de Reyes quizás no, no seguro es la de es que quiero repudiarte no hay huevos es que te voy a descartar la cabeza se lo lleva papá y no hay huevos ya te digo bueno y lo que has comentado tú Alejandro claro estamos un poquito lejos de Alcalá de Henares yo lo conozco he estado y me gustaría ir pero para ir solo para naviar unos días me parece un poco lejos más cuando tengo que pasar después yendo a Las Bellotas que podría pasar por allá una vez que estuve en Extremadura pasé y me quedé una noche en Alcalá de Henares y esta vez creo que haré noche a la vuelta en Toledo más que en Alcalá de Henares hace más tiempo que no he estado o sea que nos veremos nos veremos en La Bellota claro y buenos cuatro días sí, sí que sí que sí de jueves al domingo si algo comentamos estamos en el mismo hotel creo sí, sí, sí va a ser épico tío está Paco todos los que o sea todo el mundo cerco bueno o sea el momento de vacaciones eso lo he dicho a mi mujer estos son como las vacaciones la leche mejor 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 que las vacaciones ¿no? sí, sí sí, sí Artur no sé sí yo bueno yo cambiando de tercio yo soy músico y voy a voy a recomendar dos eventos uno es un festival que hacen en Torrella de Mongri no el de clásica que también hacen uno de clásica pero hacen cada año el Beatles Weekend entonces se cogen varios escenarios vienen gente de más que nada amateur pero también alguien profesional y bueno si a los que les gusten los Beatles está muy bien perdona me repites el el Torrella de Mongri en Girona está en Girona Torrella Mongri Mongri hay también que yo sepa hay un festival de música clásica famosa pero bueno yo voy más al de los Beatles he ido un par de años y ahora hace dos años que no lo hacen pero está muy bien y otro es bueno esto ya es un macro concierto para que le guste a mí me encanta Muse y bueno sé que van a venir a Madrid este año o el año que viene fui ya hace dos años fui con mi hija a ver bueno ella me acompañó a ver Muse en el Vicente Calderón y vuelven y espero volver a ver voy a hacer una preguntada abuelo ¿cómo has dicho que se llama el grupo? Muse 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 es es como yo Eduardo ni idea no no estamos todos igual yo no puedo tener vergüenza en preguntarlo si no no me entero no lo puedo poner para la gente que le interese pero muy buenas recomendaciones la que si te puedo seguir y entender es la de la del festival de los Beatles y la de Muse me pillas fuera de juego pero vamos que estoy seguro que si cuando nos escuches a Tanuco y más gente nos digan hombre no mira aquí está no conocer de Muse pecado ¿os gusta Pink Floyd? sí sí claro ¿os gusta Queen? sí claro pues os gusta entonces ergo os gusta Muse bueno ya nos lo está diciendo pues mira ya me llevo esa recomendación ahora mismo sí efectivamente joder mira mira que te dicen mira que te dicen en el chat en el chat no conocer de Muse pecado exclamación 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 son argentinos creo o mexicanas es un grupo mexicano puede ser ahora nos lo dicen por el chat pero bueno oye dicho esto encantado al final no os lo vais a creer pero estoy mirando el reloj y llevamos dos horas y veinte minutos eso de no os preocupéis muy mal se tiene que dar para que esto lleve más de hora y media así que sí sí aquí lo que están diciendo mucho abuelo mucho tal pero aquí estamos hablando de LOL de Muse señores y esto es Twitch o sea ¿dónde están los abuelos? es todo es todo mentira somos exactamente somos un fraude en todos los sentidos bueno pues quiero quiero acabar dándoles las gracias de verdad Víctor Artur Artur Víctor encantadísimos de haberos tenido aquí en la familia de los abuelos ya sois parte de la familia ahora os vamos a invitar al al club super secreto a nuestro grupo de whatsapp donde oye no hay nunca que contestar ni que decir nada y ya está pero ahí estáis por si alguna vez queréis decir algo o que queréis poner y la cena anual pues ya tenéis tiqueta a la cena anual que siempre es en Madrid pero oye tenéis el tiquete y de verdad que muchas gracias a los dos ¿qué tal vosotros? ¿cómo lo habéis pasado Víctor? ¿qué tal? yo estupendo me lo paso muy bien aparte me he tocado hablar un poco menos que otras veces entonces hoy he escuchado más a vosotros y me he divertido más aún bien me alegro de eso se trata gracias a vosotros por la oportunidad de estar aquí claro no aquí es cuando se va a notar que los programas serios como el de Territorio Grognath pues es lo que hay que escuchar si te quieres enterar de los juegos y aquí se viene a chafardear a chafardear y tú Artur ¿qué tal? yo te lo prometo como en casa me alegro he estado como en casa me alegro mucho con la distancia pero en casa sí bueno pues agradecerlo me gustaría agradecerle Artur que bueno pues nos haya tirado un poco para hacer este para hacer este programa que la verdad pues si no no se no se nos hubiera ocurrido porque Víctor hay que reconocer que eres un poco tímido joder entonces es difícil no es que no estoy poco en el tema de la promoción no me muevo efectivamente y no estás en redes sociales sí sí soy un poco en esto soy un poco raro estoy siempre centrado en mis diseños y en jugar por esto me busco Artur y él se dedica a estas cosas claro porque cuando me llamáis yo siempre estoy dispuesto esto sí sí es verdad sabéis Víctor es genial explicando los juegos o sea nunca me había pasado pero en las DAW claro venía gente a jugar y yo pues el método tradicional o sea les explicó las reglas lo típico no sé yo quería que era el único método no sé cuando alguien quiere Víctor dice surt o sea sal sal de aquí catalán sal se pone él dice venga empieza a jugar o sea al downfall enseña jugando sobre la marcha cosa que para mí dice venga puedes hacer cuatro acciones o sea no es que te pegue el gran rollo como decía yo sino que y realmente lo escuché y funciona o sea les empieza o sea enseña el juego ya con el primer turno y funcionó o sea toda la gente que le escuchó me dijo oye genial y a partir de ahora pues voy a voy a tomar nota Víctor para las Bellota igual lo hacemos así ¿no? sí claro porque porque Artur acuérdate que todos tenemos un superpoder y es diferente entonces Víctor es conciso hace unas reglas en que esto es así straight to the point ¿sabes? directo directo al grano pero para hacer las promociones y otra y otra serie de marketing pues tú tienes ese superpoder Artur y aquí cada uno no sé no pero es una forma de describirlo ¿no? aquí cada uno tiene que ir a lo que a lo que es lo suyo pues sí 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 bueno y eso y agradecer a Víctor los juegos tan estupendos que diseña sí que la verdad joder pues da gusto tener tener unos diseñadores de juegos tan buenos en España el ir conociéndolos a todos que es un es un lujazo poder hablar con vosotros directamente en fin que que muchas gracias por todos los diseños Víctor y bueno pues nos volveremos a poder tocar en las bellotas y darnos un abrazo macho es lo que digo que van a ser las bellotas de los abrazos porque no vamos a tener brazos para abrazar a tanta gente pues muy bien señores muchas gracias de verdad muy bien pues por mi parte gracias y adiós fin chau chau